Buenos días, esta es mi cincuenta y cuatroava presentación. Bienvenidos. En todas las demás hemos estado revisando un solo problema, la doctrina de lo uno y lo múltiple y sus aplicaciones prácticas. Pero no fue sino hasta la pasada presentación, la cincuenta y tresava, que realmente me pareció que la doctrina agarraba una disyuntiva, o ciencia o conciencia. Y eso es porque la doctrina nos dice que la memoria está garantizada. La teoría de la analogía del cerebro como un computador está hecha para ver cómo guardamos la memoria. O sea, se supone que la memoria es algo exclusivo del hombre y que tenemos que guardar. ¿Y cómo la procesamos la memoria para originar el pensamiento? Según esto, los algoritmos. Entonces nos damos cuenta con la teoría de lo uno y lo múltiple que la memoria es masiva. Es enorme. ¿Por qué? Porque está pegado al uno y la enormidad del uno supone una enormidad de la memoria. Y el problema no es recordar, el problema es controlar la memoria, olvidar, olvidarlo no pertinente, recordarlo pertinente y tratar de ser conscientes en ese mundo que se nos viene encima, en donde toda la vida está ahí presente y en cada palabra que decimos está un significado implícito que no es homologable nunca, como dice Alexander Luria y nos da como consecuencia que somos inconscientes de lo que decimos, todo es inconsciente. La conciencia a lo más sería aprender algo de moral, de generalidades, de conveniencia, de conducta porque el ser humano se ha quedado sin instintos. Los instintos son programas que controlan la memoria del ser y que lo obligan a actuar en un sentido útil para la especie. El ser humano cuando ya queda fuera de la selección natural se queda sin instintos útiles y sin embargo se queda con todo el mecanismo que manejaba los instintos, o sea, el automatismo y los programas automáticos y entonces ya no tiene instintos naturales y la memoria ya no tiene ningún control y luego de repente tenemos problemas para edificar o construir una escala de la humanidad, una escala de humanidad de cómo podemos calificar al mejor ser humano y a los peores seres humanos o bueno, tal vez no peores, pero cómo podemos calificar el arquetipo de ser humano. Hemos estado desarrollando una escala, esta es realmente una continuación de la 53ª presentación, no más que aquí vamos a meter en dónde quedan en esa escala los niños genios. Dedico esta presentación a mi querido hermano menor Alejandro, fallecido prematuramente. Estamos en una época oscura. Los arquetipos de la humanidad se consideran los matemáticos y todo aquel tipo técnico que resuelva problemas y cree tecnología. ¿Cuándo qué? La tecnología es un producto de las artes, o sea, de los oficios que empezó a utilizarse, sobre todo con la revolución industrial allá por 1750, los hipernésicos de la sociedad que son precisamente del lado de los menos adecuados, menos filosóficos, menos entendidos, son los que empiezan a dominar el mundo. Aquí tenemos a Richard Feynman, él nos dice, no saber matemáticas es una limitación severa para entender el mundo. Bueno, aquí es donde debemos decantarnos, decidirnos. ¿Qué es lo que queremos entender? El mundo de las matemáticas de Feynman, un mundo totalmente personal, o sea, ninguna percepción es homologable, o sea, ninguna mente es homologable, y Richard Feynman entiende lo que está escrito en el pizarrón, nada más lo que él entendió cuando lo está manejando. Los demás podrán entender otra cosa, pero si él les explica algo que ellos creen que entendieron, burrón, se les rompe el mundo, y dicen, qué bárbaro, es un genio, es increíble su mente, este es el mejor ser humano. No, esa es pura memoria, está cerquitísima de los genios idiotas, y de los autistas. De hecho, la conducta de Richard Feynman es hacia el autismo, es una persona que trata de inventar todo de nuevo, tiene una capacidad para matemáticas increíble, sí, pero es una mala persona, como persona, es como Isaac Newton, y decía Aldous Huckley, si creásemos una raza de Isaac Newton, eso no sería progreso, porque el precio que tuvo que pagar él por ser un intelecto supremo, es que era capaz de bondad, de paternidad, de amistad, de todas esas cosas que hacen que la vida sea mejor y llevadera. Entonces, poner a los hipermésicos como el prototipo de humanidad, estamos muy mal, claro que es necesario entender el mundo, pero primero, primero debe ir la conducta, tenemos que escoger entre hipermnesia, que está ligada a la ciencia, tecnología, que está ligada a la hipermnesia, y conducta, lo importante para vivir tranquilidad, porque una bola de Richard Feynman es judío, y una bola de judíos en los álamos, fueron los que desarrollaron la bomba atómica, entonces no necesariamente los hipermnesicos están al servicio de la humanidad, sino al contrario. En la escala de humanidad que estamos haciendo, no podemos poner al hipermnesico en el tope de la escala, así como a las obras que éste produce, mediante su utilización dentro del sistema capitalista industrial, gente como Feynman necesitan mucha propaganda, pero le ayuda el hecho de que es judío, entonces el hipermnesico no necesariamente es bueno, simplemente no los venden como bueno, la fama la crea la propaganda. Sí, durante millones de años hemos estado tratando de controlar la percepción, o sea, eso es lo que dice la teoría, la teoría dice que la percepción es absoluta, porque se guarda en el uno, el uno es la vida misma, entonces si cada percepción se guarda en el presente, todo depende nada más de sacar de ellos por intensidad, dice lo que es la intensidad, la que diferencia el recuerdo de lo que es el presente, la intensidad diferencia el recordar del ver, del estar percibiendo, y la percepción es una memoria, entonces no ganaríamos nada con el uno absoluto y la memoria absoluta, si se presentaran todas en bola, entonces se tiene que controlar la percepción, la función de la mente no es recordar, es controlar la percepción, es más, es mejor olvidar, menos nocivo, que recordar todo, y el animal recuerda todo, una percepción a la vez, acuérdense de la frase de Loque, el estímulo no es suficiente, la mente tiene que estar lista, una percepción a la vez, porque así es la única forma de hacer un acto que tenga algún propósito, pero el propósito se lo da el programa, el programa que ha sido sancionado por la Selección Natural durante millones de años, es lo que hace el propósito de cada acto, que por sí mismo no tiene ningún significado, si no hiciéramos el siguiente acto, y el siguiente acto, y el siguiente acto, pero todo es automático, ahora, de repente, después de 4.300 millones de años de estar modelando el programa, que modela y controla la percepción, se da una anomalía, el habla, el habla, abre el programa, y da la posibilidad, de recordar cosas que no deberíamos hacer recordables, y además, el método capitalista, hace que los enfermos, los mnemónicos, y los hiperménsicos, empiecen a hacer teorías, que el sistema capitalista va a propagarla, entonces, este Daniel Tammet, es una muestra, de que no podemos poner, a esos hiperménsicos así, porque él realmente es un enfermo, en la escala que estamos haciendo, Tammet quedaría, más cerca, del genio idiota, que lo que quedaría Feynman, pero Feynman, es catalogado como un genio, y Tammet es catalogado como un idiota, vean lo que, este, dice Tammet, fascinado por los números, puede distinguir cada cifra, por una imagen particular, de ella de 1 a 10 mil, que necesidad hay de recordar, de una imagen particular, de cada número de 1 a 10 mil, tiene el récord, 5 horas 6 minutos, de tiempo requerido, para una respuesta, de un cálculo, eso lo hizo, multiplicando pi por pi, en varias sesiones, entonces, ya estaba, ya él ya tenía, la memoria, de todo lo que había dicho, y el récord de 5 horas 6 minutos, no se debió a su límite, de su memoria, sino que se debió al límite, de una computadora capaz, que estuvo, que se había traído de Japón, capaz de certificar, los cálculos que estaba dando, y dice, da conferencias, acerca de nuevos modos, para percibir las cosas, él, hace matemáticas, sin tener que pensar, pero nadie se la celebra, porque no tiene, él es un enfermo, no puede mirar a los ojos, los ojos tienen, demasiada información, y lo intimidan, él no más puede, ver a alguien, del ladito, y, este, la memoria, da conferencias, sobre nuevos modos, para percibir las cosas, y, pero eso es precisamente, lo que, el programa, se supone, que está controlando, la percepción, en el humano, la memoria masiva, está más cerca, de la enfermedad, que de la, normalidad, así quedaría, Tammet, en el esquema, que estamos haciendo, el capitalismo, es producto, de los ignorantes simples, los egoístas simples, fabrica, los héroes, Feynman, quedaría, como el, hiperménsico, profesional, de la memoria, antes lo había llamado, lo habíamos llamado, idiota útil, por la cosa, de llamar, desde la tercera presentación, al genio idiota, idiota, o sea, si el genio idiota, era genio idiota, con memoria masiva, entonces, el hiperménsico, sería un idiota útil, pero Tammet, es, un idiota, prácticamente inútil, entonces, la flecha, se va, más, todavía, hacia, el genio idiota, que lo que, el profesional, útil, este, estaría, esto, colocar a alguien, dentro de, una categoría, es, más bien, como un arco iris, nada más, en el medio, distinguimos, donde está, el color, donde está, la posición, y todos los lados, son, se funden, unos con otros, ya, en los extremos, que es, más importante, entender, las matemáticas, que resuelven, algún problema, teórico, sobre el mundo, para crear tecnología, o que pueden ser, totalmente, abstractos, y, o entendernos, a nosotros mismos, nosotros, no somos abstractos, somos el máximo, depredador del planeta, y creo, que es más importante, entender, qué papel, tenemos nosotros, dentro del mundo, este, no entender al universo, sino, entendernos a nosotros mismos, y, entonces, tratar de normar, nuestra conducta, para poder, ser, coherentes, y, este, no estar en contra, de destruir el mundo, sino al contrario, vivir bien, entre nosotros, el problema, se inicia, con descartes, en 1644, cuando dice, todo conocimiento, viene de Dios, y todo conocimiento, es claro, y perceptible, pero no por todos los hombres, a causa de los, perjuicios, entonces, según descartes, nosotros, nacemos ya, como seres pensantes, dice él, cuando miro, hacia dentro de mí mismo, solo puedo distinguir, mis propios pensamientos, así que, soy solo una cosa, que piensa, y no le veo partes, así que, soy una cosa, absolutamente, una y entera, ese es el problema, pensaron, o creyó, descartes, que el ser humano, es un ser pensante, per se, pero ya, para 1690, lo que lo contradice, el ser humano, no es un, ser pensante, el ser humano, es un, ser, un némico, es un ser, que recuerda, nada más, dice él, cuando dirijo, mi reflexión, sobre mí mismo, no puedo distinguir, nada más, que mis, percepciones, así que, esto es lo que constituye, el yo, ya no está, la, la frase, de descartes, soy una cosa, el yo, es una cosa, que piensa, y todos pensamos, porque el pensar, viene de Dios, y solamente, los prejuicios, actúan, contra el pensamiento, de Dios, y nos, nos hacen pensar, otra cosa, pero si nos atenemos, a lo que es, claro e inteligible, dice descartes, hallaremos, la verdad, porque la verdad, viene de Dios, y la verdad, está en nosotros, y en cambio, lo que dice, no hay nada, que existe en mi mente, más que percepciones, por lo tanto, no hay nada, que no sea introducido ahí, como una percepción previa, y habrá gente, que tiene muy pocas percepciones, muy pocos conocimientos, y habrá gente, que tenga muchas percepciones, muchos conocimientos, porque, toda idea, tiene que haber sido, una percepción efectiva, dice lo que, y si ha sido una perfección efectiva, es indestructible, porque es indestructible, porque está pegada, al arquetipo, David Hume, que es considerado, el máximo, filósofo, de Inglaterra, entendió, perfectamente, a lo que, al principio, trató de oponerse, era una, una gente, muy rica, y trató, de desarrollar, filosofías, a ver, cuál, filosofía, encontraba, y trató, de oponerse, a lo que, y en su prefacio, dice, le quitaremos, a ese, señor, lo que, ese uso, tan privado, que hace, de la palabra, ideas, y la, le volveremos, la idea, su valor convencional, porque, lo que, decía, que la idea, era el arquetipo, y que la percepción, se juntaba, con la idea, y que por eso, la percepción, era indestructible, entonces, no tenemos que preocuparnos, por la memoria, porque la memoria, ya está ahí, y es masiva, entonces, pero, pero, Hume, si se da cuenta, de que si la memoria, es masiva, entonces, hay cosas, que no le debemos, meter, al ser humano, vean, lo que dice, mientras que, John Locke, hace un tratado, de los límites, de la naturaleza humana, y se explaya, en las ideas, David Hume, hace una copia, pero, el subtítulo es, se parece mucho, ensayo, para introducir, el método, del razonamiento humano, en los asuntos morales, o sea, lo importante, no es la memoria, lo importante, es, meterle cosas buenas, al ser humano, por eso, divide, su libro, en tres partes, libro primero, libro segundo, libro tercero, libro primero y segundo, se publicaron en 1607, 739, y el tercero, se agregó, años después, ahora, en el libro primero, o del entendimiento, habla de las ideas, de Locke, dice, origen, origen de las ideas, o sea, son percepciones, efectivas, y se guardan, como percepciones, efectivas, en un presente, eterno, porque el, uno, es, el presente eterno, o sea, nada se crea, ni destruye, es eterno, entonces, la idea se conserva ahí, la mente, es la vida completa, del individuo, el uno, es masivo, y luego, composición, o sea, composición, de ideas, las ideas compuestas, son ideas simples, que no necesita, hacerse esfuerzo, para guardar, y mezcla, a las ideas, simples, y luego, después, llega a la abstracción, acuérdense, que las ideas simples, son percepciones, ya sea, fantásticas, o sea, introducidas por el habla, o, naturales, reales, están afuera, y una, escrito en el pizarrón, sigue siendo percepción, mientras, cualquier cosa, que siga siendo percepción, es indeleble, y no se hace esfuerzo, por conectar, ahí, entonces, lo que, habla de la abstracción, la abstracción, a diferencia, de la, de la, de la, de la, de la idea compuesta, este, es una idea compleja, y la abstracción, es irreal, ahí, es donde está, la moral, y como tenemos que, meterle abstracciones, al ser humano, el libro segundo, habla de las pasiones, del orgullo, y la humildad, del amor, y del odio, de la voluntad, también, lo que se ocupó de eso, el libro tercero, habla de la moral, de la virtud, y el vicio, de la injusticia, y la justicia, y de la bondad, este diagrama, este diagrama, se presentó, desde la tercera, de las presentaciones, que incluso, iba a ser la primera, pero, resulta que, mi trabajo inicial, fue acerca, de la explicación, de lo que, para los avants, eso, lo publiqué, en academia.edu, entonces, empecé, ya en los videos, a trabajar, sobre un esquema, tenemos el animal, la memoria masiva, pero es automatismo, o sea, el automatismo, restringe la memoria, si el animal, tuviera toda su memoria, porque la memoria, es la vida completa, del individuo, en una sola vista, no haría nada, sería incapaz, de hacer cosas, entonces, el automatismo, es el programa, y es el que restringe, la memoria, la restricción, de la memoria, hace que, venga una sola, idea a la vez, y pueda, así, el animal, seguir, un programa, automático, en donde, se cumple, un fin, y no puede darse cuenta, de otras cosas, o, dice, lo que, el estímulo, no es suficiente, se necesita, que el, la mente, esté lista, para percibir, la percepción, es un recuerdo, y la percepción, se da nada más, de una manera, según el programa, cuando esté listo, para recibir esa percepción, pero, en general, en todo el animal, vemos una memoria vacío, en el genio idiota, vemos la memoria masiva, pero, una perspectiva muy estrecha, o sea, nada más, al genio idiota, con todas sus limitaciones, le quedó la memoria, y nosotros, nos preguntamos, en dónde quedó esa memoria, porque el genio idiota, tiene, defectos, cerebrales, defectos, físicos, entonces, cuando tratamos, en esa presentación, de poner, a la persona normal, simplemente dijimos, capaz de salir, serios, automatismos, y razonar, pero, ahora estamos tratando, de completar el esquema, en cuántas personas, o en cuántos tipos, puede dividirse, la persona normal, y dónde queda, la memoria masiva, y dónde queda, el razonar, porque resulta, que la memoria masiva, queda, en el lado, de los, de las clases, de gentes, menos normales, de nuestra categoría, para aumentar, el esquema, me basé, en Mario Pei, que es un lingüista, por la siguiente razón, Sócrates dice, pensar, es hablar, por lo tanto, el habla, es la representación, del pensar, entonces, tenemos que agarrar, el esquema de Mario Pei, él nada más pone, los dos primeros, el uno, aristócratas de la lengua, y él pone, escritores, bueno, hay escritores, que son aristócratas, y escritores que no, entonces, yo lo simplifique, poniendo simplemente, filósofos, aquellos capaces, incluso, en cada sociedad, hay gente ya vieja, capaz, de tener conocimientos, ver por encima, de los demás, y distinguir, los aspectos morales, y buenos, se supone que, son los que deberían, hacer las leyes, no ejercerlas, no, hay una cosa, distinta, en ejercer las leyes, y en hacer las leyes, Sócrates dice, el filósofo, no debe ser político, porque el político, es un ser, que, este, actúa, debido a sus intereses, pero que está, constriñido por la ley, la ley, es la que debe mandar, y la ley, nada más, puede ser, una gente, que no tenga ningún interés, en las leyes, sino que las haga, para beneficio, del pueblo, y que no tenga, injerencia, en los asuntos directos, y que no se enriquezca, con las leyes, sino nada más, hacerlas, porque es un filósofo, entonces, esos serían, los aristócratas, de la lengua, los demócratas, de la lengua, de Mario Pei, son la medianía, que es una gente, que aún no llega a filósofa, y posiblemente, lo más seguro, es que jamás llegará, y después, hay un grado, hay una cosa, que yo quiero poner, los hiperménsicos, ahí antes, había puesto, tecnócratas, pero también, también quiero, reducir la frase, a hiperménsicos, la hiperménsia, es una patología, son seres, que en las sociedades, no industriales, no se les da, atención, no se les da, seguimiento, y se desaprovechan, sin embargo, en las sociedades, capitalistas, se aprovechan, mucho, los hiperménsicos, y eso da, origen a técnicos, y matemáticos, famosos, sobre todo, si son judíos, la UNAM, por ejemplo, hay muy buenos, mexicanos, y la UNAM, es de México, y sin embargo, todos los, la gente, que domina, los departamentos, todos son judíos, a veces, ni siquiera, saben español, se vienen de los kibbutz, y listo, ya son profesores, en la UNAM, y el cuarto tipo, serías, quienes no encajan, en ninguno, de los tipos anteriores, o sea, estamos hablando, de aristócratas, de la lengua, demócratas, de la lengua, e hiperménsicos, hay gente, que no es hiperménsica, simplemente, nunca aprende, valores, morales, nunca va a ser, demócrata, porque la democracia, se rige, por ciertas leyes, y no trata, de brincar, las leyes, nunca va a poder, ser aristócrata, el niño, por ejemplo, nace, ignorante, de valores morales, y poco a poco, se le es enseñado, así que, son, el cuarto tipo, son egoístas, gente carente, de principios, e ignorante, los valores morales, y eso puede ser, o pasajero, o un estado permanente, la comedia, de Big Bang Theory, nos sirve, para la clasificación, tenemos a Gordon Cooper, el alto, y luego, Ami Farah Fowler, la novia de Cooper, y luego, después, la rubia despampanante, de azul, Peggy, y en el piano, está, Howard Wolowitz, que en la comedia, le hace de judío, mientras que, la judía, es la novia de Cooper, este, cuál, de los, que están ahí, son más normales, Peggy, y el que toca el piano, todos los demás, son, el típico nerd, o sea, hipermenésicos, así va, quedando, el esquema, con, la comedia, de Big Bang Theory, está, la memoria masiva, del animal, la memoria, masiva, del genio idiota, y en la persona, normal, o sea, dentro del aspecto, que tenemos, de la persona normal, entran los cuatro caracteres, de Mario Pei, que ya dijimos, nada más que, la aristocracia, se nos salió, del esquema, pero, el más pegado, a, a la memoria masiva, del genio idiota, se es, el hipermenésico, el profesional, de la memoria, ahí quedaría, Sheldon, y, sin embargo, el hipermenésico, fue sacado, del ignorante simple, con un sistema de méritos, primaria, secundaria, gratis, y sin embargo, universidad muy cara, de tal manera, que nada más, los que dan el ancho, se acomodan, en la, en las proyectos, que tiene el capitalismo, sobre ellos, así que realmente, es el capitalismo, el que maneja, a Sheldon, es el capitalismo, el que le dice, que hacer, el capitalismo, jamás manejaría, a un aristócrata, a la lengua, a un filósofo, pero el capitalismo, le da chanza, a los enfermos, los mete dentro del sistema, y los hace productivos, para sus propios fines, capitalistas, Peggy quedaría, en la medianía, y también, Howard Wolowitz, quedaría ahí, como dijimos, este, como vamos a valorar, un hiperamnésico, dentro de la sociedad, la ciencia, es el estudio, de los misterios, del universo, mientras que la conciencia, es el estudio, de los misterios, de la humanidad, o sea, en donde, el hombre, coincide con los animales, y en donde discrepa, y cuál es la posición, del humano, dentro del esquema, de la naturaleza, la teoría, de lo uno, y lo múltiple, es la teoría, científica, más antigua, de la humanidad, sin embargo, a la hora, de enseñarlo, a la hora, de la enseñanza, no se, toma en cuenta, no se enseña, y por lo tanto, no se conoce, hay un proverbio, latino, que dice, Audi alteram partem, o sea, cuando decidas, escucha ambas partes, pero el problema, es que la gente, no conoce, la teoría, de lo uno, y lo múltiple, entonces, todas se van, todos se van, por el Big Bang, la gran explosión, todo comenzó, en un segundo, según dice la Biblia, y también, según dice Einstein, una gran explosión, se crea el espacio, el tiempo, no hay que explicar espacio, no hay que explicar tiempo, no hay que explicar nada, es un dogma, la gran explosión, mientras que, nada más, opuesto, que la teoría, a eso, que la teoría, de lo único, de lo múltiple, que dice, nada se crea, ni destruye, por lo tanto, no pudo haber habido, una gran explosión, todo participa, vamos a explicar después, que afecta, eso de participación, el problema, es que, la mente del hombre, como mecanismo, cognitivo, es muy, 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 muy malo, pensar, es recordar, nada más, en el Menón, dice Menón, a Sócrates, a ver Sócrates, dime esa, teoría tuya, que tienes, de qué pensar, es recordar, y lo dice, Sócrates, y lo ha platicado, muchas veces, eres muy listo Menón, en el acto mismo, es que sostengo, que pensar, es nada más, recordar, me pides, que te explique, algo, sobre el cual, tú no tienes, ningún recuerdo, si hiciera eso, me contradeciría, tú mismo, debes, investigar la verdad, y llegar a una conclusión, y en el sofista, o del ser, dice, todo hombre, cree que sabe, bueno, esa es parte, de la apología, y que puede juzgar, sobre cualquier tema, pero nos enfrentamos, con que el pensar, es solo recordar, y todo lo que tenemos, para juzgar algo, son nuestros propios recuerdos, así que, para explicarle a un adulto, algo nuevo, hemos de cambiar, sus recuerdos, con otros distintos, eso es el problema, de la teoría, por eso, nadie lo conoce, vaciar su mente, por así decir, y esa es una tarea, ardua, difícil, y sobre todo, si ya aprendieron el dogma, va a ser más difícil, es el mismo, el que debe darse cuenta, de que se contradicen, las cosas que le hicimos decir, y que recuerda, haber dicho, o sea, el pensar, es un diálogo interno, y no podemos cambiar, el pensar, a menos que, hagamos que él, se note la contradicción, cuando él mismo, dice algo, cuando nota la contradicción, se le siembra la duda, por eso, el objeto de esta discusión, o sea, el uno, o sea, el uno, o el ser, el uno cuando es, se escapa al lenguaje, al razonamiento, y la palabra, si la enseñanza, socrática, se escapa, al lenguaje, porque no nos las han, inculcado, y por lo tanto, no podemos pensar en eso, al razonamiento, porque el razonamiento, es nada más hablar, y nunca nos han hablado, de eso, y a la palabra, porque nunca la hemos oído, entonces, vemos, que, tenemos que, apretar las cosas, y enseñar, lo correcto, cuál es lo correcto, saber de ciencia, saber de los misterios, del universo, o mejor, saber de nosotros, la respuesta, de, un frontispicio, en el templo de Apolo, en Delfos, que dice, conocete, primero, a ti mismo, o sea, nos da, la respuesta, que tenían, los, atenienses, para eso, fíjense, en los diálogos, de Platón, estos son, algunos, o sea, no todos los diálogos, son algunos, los más conocidos, para mí, es, o de las ideas, la apología de Sócrates, el, o el ojo fúnebre, o sea, la vida coherente, de Sócrates, cuando le dicen, escápate Sócrates, porque te van a, a matar, y dice, y qué pasaría, con mis discursos, qué pasaría, con todas las cosas, que dije, y no sostengo, con mi muerte, no, aquí me quedo, y mi muerte, garantiza lo que dice, gritón, o del deber, eutrefón, o de la santidad, laques, o del valor, lisis, o de la amistad, cármedes, o de la sabiduría, y de la templanza, yón, o de la poesía, protágoras, o de los sofistas, yorchas, de la retórica, menón, o de la virtud, jipias, o de lo bello, pedro, o de la belleza, crátido, o del lenguaje, tetetes, o de la ciencia, banquete, o de la erótica, fedón, o del alma, república, o de lo justo, pedro, o del amor, timeo, o de la naturaleza, sofista, o del ser, alcibias, o de la naturaleza del hombre, filevo, o del placer, y la inteligencia, en la vida, conducida por el bien, si la vida, es conducida, por la ciencia, no tenemos ninguna inteligencia, porque no tenemos ninguna visión del bien, fíjense en la coherencia de la doctrina, dice Sócrates, la maldad no existe, solo la ignorancia del bien, entonces, las discusiones, son para enseñarle a los discípulos, sobre la santidad, sobre el deber, sobre el valor, sobre la amistad, sobre la sabiduría, y la templanza, sobre la poesía, sobre la retórica, lo bello, belleza, lenguaje, ciencia, erótica, alma, justo, amor, naturaleza, y el placer, la inteligencia, y la vida, así, si discuten, el argumento, el hombre aprende, y se va aprendiendo, las virtudes, que es la finalidad, de la filosofía, enseñar virtudes, pero, veamos eso, en los esquemas, que hemos estado presentando, desde la tercera, de mis trabajos, o sea, lo que me importa, es ver si la teoría, es coherente, vean, este es el mecanismo, del pensar, o sea, el mecanismo, de las ideas, de llamé, del bloque, las ideas, se dividen, en dos grandes grupos, simples, pasivas, no provocan fatiga, y complejas, activas, causan fatiga, ya lo he revisado, que no voy, a meterme, ahí, pero, las ideas, simples, son percepciones, y pueden ser, combinadas, por medio, del habla, o sea, el habla, puede fabricar, ideas compuestas, que sin embargo, siguen siendo percepciones, mientras, que las ideas, complejas, no son percepciones, son abstracciones, las ideas, simples, son reales, o fantásticas, producidas por el habla, pero, muchas veces, las fantásticas, este, son lo bastante, son, o sea, son operaciones, mentales, capaces de equivaler a una percepción, y por lo tanto, son percepciones, entonces, eso hace, las ideas compuestas, mientras, que las abstracciones, son irreales, son generalizaciones, que no están al alcance, de todos, y, son la base, de la moral, la ética, de la religión, ahora, vamos a ver, este, si ustedes hacen una escuela, que realmente, trata de seguir, las ideas, socráticas, se le acusó, a Sócrates, cuando lo, condenaron a muerte, de corromper, a la juventud, y él, replicó, diciendo, que él jamás, quiso corromper, a la juventud, que la juventud, es lo más importante, de la sociedad, precisamente, en su diálogo, de la república, dice, que para ser, hombres justos, tenemos que hacer, niños buenos, niños justos, enseñarle justicia, al niño, porque después, ya no la va a aprender, cuando se, es grande, las ideas, se arrastran, toda la vida, y la niñez, es, la parte, crítica, en donde se forja, la personalidad, entonces, cuando, Platón, trató de hacer una escuela, con las ideas, socráticas, respetó, la creencia, en, en, de Sócrates, y lo que se debe enseñar, en la escuela, es moral, ética, dejemos la religión, para la religión, yo pienso, que, si una gente, no puede aprender, la moral y la ética, mediante la filosofía, al menos, la religión, debe meterle, esta, esas ideas, de moral y ética, porque, si no se las mete, de niño, jamás se las va a poder, meter de adulto, si en Rusia, en escuelas, rusas, se les enseña, a los niños, que, el, el Dios no existe, que, todo es puro Lenín, 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 arriba Lenín, y judío, arriba Marx, judío, arriba Engels, capitalista judío, que inventó el comunismo, un capitalista, capitalista inventó el comunismo, ya jamás, cuando Rusia cambie, aunque vuelva a permitirse la religión, jamás van a tener, ni moral, ni ética, imbuida por la religión, entonces, estaba yo diciendo, si, vamos a enseñar algo, que vamos a escoger, la ciencia, o la conciencia, primero que nada, la ciencia, es lo de arriba, ideas simples, no provocan fatiga, y depende de la pura memoria, eso, los hombres, lo van a aprender, solo, yo, nací en el 45, por supuesto, los celulares inteligentes, surgieron hasta los 90, no tenía ninguna idea, de cómo se manejaba un celular, aunque por supuesto, tengo un celular, porque es muy útil, tener un teléfono, este, para llamar de donde sea, y, y este, y es muy útil, estar en contacto con la familia, pero limito mucho, mi acceso al celular, y sin embargo, toda la gente lo sabe usar, porque es pura memoria, entonces, para qué queremos enseñarle a la, a la gente, ideas simples, cosas que no provocan fatiga, ellos, solo la van a aprender, si la escuela tiene que hacer algo, según las ideas socráticas, este, tienen que hacer algo, de beneficio de la humanidad, lo que se necesita, es enseñar, ideas complejas, porque esas jamás, van a entrar, si no se enseñan, por ejemplo, Feynman, o sea, Feynman, lo catalogamos nosotros, como hipermenésico, entonces, para qué, tratar de enseñarle, matemáticas, por ejemplo, a Feynman, si Feynman, es, autodidacta, o sea, él, inventa sus propias matemáticas, y llega a sus propias conclusiones, ahora, como dice Luria, que ninguna mente, es homologable, porque detrás de cada palabra, que decimos, detrás de cada signo, que Feynman, escribe en el pizarrón, hay un significado, que nada más, es personal, que nada más, él lo entiende, entonces, Feynman, desarrolla sus propias matemáticas, nada más, se apoya en algo, llega a una cierta conclusión, lo cual no garantiza, que esa conclusión, pueda ser compartible, por otro en su significado, es como aquel dicho, que dije, bueno, sí, yo sé que usted, entendió, lo que yo dije, lo que, de lo que no estoy seguro, es que, sí dije, lo que yo dije, lo que usted entendió, este, entonces, a Feynman, para qué vamos a necesitar, enseñarle matemáticas, si él solo, es autodidacta, y va a aprender, sus matemáticas, solo, si, esas matemáticas, no sirven, si esas matemáticas, se adecúan, al mundo real, y producen, un, mecanismo, o algo, que sirva, para algo, es incidental, y es nada más, técnica, el hecho, de que, podamos estar, viendo, una conclusión, y que la conclusión, sea correcta, no garantiza, que seamos, aptos, para otras cualidades, a Feynman, tendremos, que enseñarle, cosas, que él no sabe, y que nunca, ha oído, como por ejemplo, los diálogos, platónicos, tenemos, un sistema, de pensar, muy defectuoso, si pensar, es hablar, y el habla, es recordada, todo lo que se habla, es recordada, y pensamos, solo lo que hemos, recordado, o haber dicho, o oído, que es lo mismo, para oír, uno repite, lo que está, en el exterior, para que se cree, el patrón motor, dice Bergson, este, para poder, que eso, traiga colación, el recuerdo, o sea, el mecanismo, de pensar, es, haber hablado, algo, y si Feynman, nunca ha oído hablar, de la, de la virtud, si nunca ha oído hablar, de la, templanza, si nunca ha oído hablar, de la moral, entonces, como creemos, que él lo va a entender, tenemos que decidirnos, enseñarles, cosas, este, que la gente, nunca haya oído, y que sea, en su beneficio, no podemos dejar, a un hiperhemnésico, que haga lo que quiera, con su, y sobre todo, un hiperhemnésico, que está fuertemente, apoyado, por el sistema capitalista, dice Bergson, la percepción, se aferra, al hábito motriz, o sea, el hábito motriz, es el, acto motor, que va a iniciar, el, el cerebro, nada más, inicia movimientos, el movimiento, que va a traer el recuerdo, el hábito motriz, puede ser, el habla, puede ser, la escritura, y aquí, en este caso, es la matemática, entonces, Feynman, se aferra, a las fórmulas, que escribe en el pezarrón, y esas fórmulas, le van a traer, traer a él, un recuerdo, personalísimo, no homologable, con otras gentes, este, de la solución, de los problemas, y el entendimiento, de las ecuaciones, matemáticas, Feynman, está encerrado, en un mundo, personal, que, puede ser compartible, pero nunca, nunca completamente compartible, o sea, puede ser enseñable, pero cada quien va a tener que entender su versión, a la cual también, él mismo se va a aferrar, ¿se acuerdan de este, de esta diapositiva, la presenté, cuando puse mi, explicación, sobre la teoría, de Charles Darwin, la carta de Adam Sedgwick, a Darwin, o sea, uno de los maestros de Darwin, está fechada, el 24 de noviembre, del 59, o sea, el mismo día, en que se publicó el origen, así que, si él está diciéndole algo a Darwin, en reproche, seguro que, ya sabía del origen de las especies, del, del ensayo de 1844, y, este, fue uno de los que le dijo, no lo publiques, Darwin era muy sensible, una vez escribió, si, publicar algo, va a, dañar, a la gente, en lugar de, hacerla sentir bien, deberías o no, deberías publicar, así dijo, y luego, Sedgwick le dice, veo que publicaste tu trabajo, eres un desertor, de la vera ciencia, aunque tuviste una educación, muy sólida en ella, tu lógica es admirable, y no creo poder rebatirla, ni me interesa, diría él, pero el fin de la ciencia, es llegar a la causa final, de algo, y sacar una conclusión moral, de todo ello, fíjense como antes, tenían, en vista, siempre la moral, la moral, o sea, no es el chiste, que descubran, una teoría, no es el chiste, de que se pueda fabricar, un bombardero, sino poder, tener la, la plena conciencia, de la responsabilidad, eso es lo que cansa, el saber, si está bien, o está mal, y el técnico, con puro mecanismo, de memoria, y dibujos, puede hacer, su parte mecánica, automática, este, sin que, le canse, sin que, le, le provoque problemas, y, hace, de lado, cualquier, tipo de conclusión moral, o de responsabilidad, sobre el proyecto, termina, Sedgwick, diciendo, tú has ignorado, este principio, y si triunfara, y espero que eso no suceda, la humanidad, se reduciría, a un grado, de brutalidad, tal, que hasta ahora, la ciencia, no ha conocido, en toda la historia, escrita, bueno, apenas está empezando, la industrialización, al rato, van a ver, que la humanidad, se va a reducir, a esa brutalidad, sin que, la técnica, aumente, su capacidad, intelectual, esa teoría, fue introducida, formalmente, en los diálogos, de Platón, en Filevo, o el placer, dice, los filósofos, antiguos, nos han transmitido, el saber asombroso, de que las cosas, se componen, de uno, y muchos, reúnen en sí, lo finito, y lo infinito, esta teoría, lo de lo uno, y lo múltiple, es como un regalo, de los dioses, que uno promete, lo ha traído, a la humanidad, entonces, Protarco, que es un interlocutor, le dice, bueno, y si esa es una teoría, tan importante, porque, la mayoría, la gente, o toda la gente, prácticamente, no la conoce, y dice, es que es muy difícil, se disputa, si debe admitirse, esta suerte, de unidades, como realmente existentes, después, se pregunta, como siendo, cada una, de ellas, siempre la misma, y no siendo, susceptible, de generación, y de muerte, puede, a pesar de esto, constantemente, ser la misma unidad, también, se dice, que, es preciso, decir, que esta unidad, existe, en los seres, sometidos, a generación, infinitos, y número, en número, dividida en porciones, y hecha mucho, o si está toda entera, si bien, fuera de sí misma, en cada cosa, y sea, y a la vez, existe, en una, y en muchas cosas, o sea, en pocas palabras, el problema, de la teoría, es que, son dudas, genera duda, ese regalo, de los dioses, que un nuevo prometedor, ha traído a la humanidad, es una duda, y eso, no les gusta, a la gente, a la gente, les gusta, la certeza, decía Nietzsche, que, el no saber, y el saber, que no se sabe, genera inquietud, en cambio, el creer, que se sabe, el saber, genera tranquilidad, entonces, esa teoría, no es conocida, y es bueno, que, que, que nos hace, coherentes, todas las pláticas, de, de, Sócrates, porque, en el menor, dice, pensar, es hablar, y nos sabemos, de lo, y nos hablamos, de lo que sabemos, puesto que no hablamos, de lo que no sabemos, entonces, cómo vamos, a hablarnos, de una teoría, que no le entendemos, y que incluso, va a haber dificultades, para que nos la enseñen, esa teoría, no es para las masas, no es para las masas, puesto que, no puede ser enseñada, si no se sabe, ahora bien, debemos apreciar, que Platón, está pasando, un conocimiento, y en su época, el, no sabían bien, de bien a bien, cuál era la aplicación, del conocimiento, pero eso ha cambiado, ha habido, demasiada gente, San Agustín, Darwin, Locke, Hume, o sea, por ejemplo, Darwin, que consciente, o inconscientemente, sabiendo la teoría, o no sabiéndola, la han estado, mejorando, y mejorando, y mejorando, en realidad, las, la teoría, ahorita, está completa, ya, para enseñarse, porque ya, ahorita, tiene muchas aplicaciones, y, ya no es como, los tiempos, de, de Platón, o sea, que lo importante, para Sócrates, es transmitir, un conocimiento, muy antiguo, pero cuando, Platón, funda la escuela, siendo, habiendo, habiendo sido, alumno de Sócrates, solo por cuatro años, entonces, tiene que, escoger, hacia dónde se va, hacia la ciencia, o a la conciencia, y, recordemos, que Platón, fue más, tiempo, discípulo, de Pitágoras, y recordemos, que Pitágoras, decía, el que no sepa, matemáticas, no entre aquí, y sin embargo, Platón, prefiere, descartar, las matemáticas, porque las matemáticas, son, algo, intangible, son, algo abstracto, y nosotros, no somos, seres abstractos, somos, el máximo, depredador, del planeta, entonces, hay que enseñar, primero, moral, uno, de los alumnos, de, Platón, es Aristóteles, que reconoce, que, hubo una tradición, dice, ahí, en su libro, una tradición, muy antigua, disfrazada, por el velo, de la fábula, dice, que las artes, o sea, las artes, la ciencia, lo artificial, y la filosofía, que sería la teoría, lo uno y lo múltiple, fueron descubiertas, muchas veces, y muchas veces, perdidas, y que ellas son despojos, de una sabiduría, muy antigua, despojos, tal vez, pero, Sócrates, alcanzó a captar, la importancia, de la sabiduría, o sea, la importancia, de la sabiduría, es darle, más peso, a la filosofía, y menos, a lo artificial, a las ciencias, ¿por qué? bueno, ahora sabemos la respuesta, porque el hombre, se salió, de la selección natural, que normaba, su conducta, y ahora, él, produce sus alimentos, ya no está sujeto, a la selección natural, y ya no está sujeto, a ningún límite, de conducta, como ya no, tiene instintos, hay que meterle, instintos buenos, al hombre, porque ya no tiene, recuerdos buenos, y no hay nada, como lo que dijo, Descartes, de que Dios, grabó lo bueno, de nosotros, y tenemos que reconocerlo, eso no es cierto, no tenemos ningún instinto, normal, no tenemos instintos, sancionados, por la selección, y necesitamos, aprender, razonamientos, razonamientos, que nada más aprendemos, si nos lo enseñan, no sabremos, de moral, no sabremos, de ética, si no nos le enseñan, y por lo tanto, cuando no nos le enseñan, no tenemos, ningún conocimiento, de eso, Aristóteles, y Platón, fundan, en la misma Atenas, dos escuelas, la academia, fundada por, Platón, en el 385, antes de Cristo, que enseñaba, la teoría, de lo uno, y lo múltiple, mientras que, Aristóteles, que fue, miembro de la academia, durante 19 años, pero ya entró grande, seguía siendo, un macedonio, no tenía, la sensibilidad, que tendría, un ateniense, para la teoría, de lo uno, y lo múltiple, entonces, la rechaza, y cuando, lo corren, porque entra, cuando, esta gira, que es su patria, pertenece a Atenas, pero, esta gira, pasa a ser, de dominio, macedonio, Aristóteles, pasa a ser, a macedonio, y lo corren, entonces, cuando vuelve, con, a Alejandro, el magno, después de la batalla, de Queronea, que conquista Atenas, Alejandro, le dice, haz lo que quieras, con la academia, pero, él no persigue, la academia, sino que funda, su propia escuela, en el 335, para enseñar, ciencia, él se aboca, sobre la ciencia, y desde entonces, todos los científicos, son considerados, a partir de las dos escuelas, de Atenas, como, Aristotélicos, los científicos, mientras que, los platónicos, son de la teoría, de la uno y lo múltiple, se llaman así, académicos, tal fue, el rencor, de Aristóteles, por los académicos, que hizo un libro, que se llama, Metafísica, en ese libro, mete, a todo lo que no es, de su, agrado, y entre ellos, a los académicos, con gente, que no tiene nada, que ver con la academia, y sobre la academia, se dedicó, nomás a decir, eso son cosas, que ellos, nunca podrían probar, o sea, él, para nada, es, platónico, por ningún lado, le entraba, y decía, que la ciencia, se debe, basar, en lo, demostrable, por supuesto, que se debe, basar, en lo demostrable, pero, si nos queremos, salir de los automatismos, tenemos que, creer, también, en lo, indemostrable, la existencia, religión, la existencia, de moral, la existencia, de belleza, etcétera, los conceptos, complejos, están fuera, de los, científicos, por ejemplo, tanto estorbado, la, el aristotelismo, al platonismo, que, aquí, se muestra, en un, grabado, Aristóteles, demostrando, por medio, de la geometría, la puerta, hacia lo falso, y, a lo, a lo, verdadero, y, él inventa, las paradojas, de Zenón, que no existen, en, en, en el Parmenes, dentro, los diálogos, de, de Platón, solamente, hay un personaje, llamado Zenón, en el Parmenes, y, en el Parmenes, no existe, nada, que equivalga, a los, pleitos, matemáticos, entre la, tortuga, y Aquiles, eso, se encuentran, en el capítulo, 5, de la física, de Aristóteles, él, inventa, las paradojas, de Zenón, y, los problemas, se los achaca, a los académicos, tenemos, tenemos aquí, que decidirnos, que vale más, demostrar, por medio, de la matemática, que una cosa, es verdadera, o que, una cosa, matemática, explica, tal o cual, efecto, o, aprender sobre, la virtud, la ética, y la moral, no se puede ser, científico, y filósofo, al mismo tiempo, los paradigmas, de las dos escuelas, no podrían ser, más distintas, la academia, dice, el mundo que vemos, es sólo, una ilusión, de los sentidos, ellos, le llamaban, la cárcel, de los sentidos, pero la razón, puede investigarlo, la razón, que es, el habla, fuera, de los automatismos, del habla, que son, los que rigen, a la mayoría, de los hombres, en el liceo, dice, el mundo que vemos, es real, los dioses, no pueden querer, engañarnos, las cosas, podrán ser, no tal y cual, las vemos, pero la ciencia, se gusta lo demostrable, aquí hay una falacia, si estamos tratando, de probar, que el mundo es real, la teoría, guía la observación, y todo lo que vemos, es, pruebas de la teoría, eso es, falsear, una teoría, no, una teoría, no puede proponer, un mundo, y tratar, tratar, de probarlo, quien, es el que tiene razón, que es lo que debemos enseñar, miren, esta es Lucille Ball, del programa, yo amo a Lucy, a fines, de la década, de los 50, se hizo un estudio, en Estados Unidos, y resulta, que la, esta foto, la foto de Lucille Ball, era la foto, más reconocida, en el público, estadounidense, a Lucille Ball, le tocó, la, transición, de la televisión, o sea, no sé, antes, ella trató, de sobresalir, en, en el cine, Hollywood, era, la cosa favorita, de la época, todas las jóvenes, trataban de, ser artistas, de cine, pero se inicia, ya por el 49, la televisión, y Lucille Ball, hace una apuesta, gigantesca, en el 49, o sea, salir, en un programa, y le dijeron, la televisión, no va a servir, para hacer programas, pero resulta, que, triunfó, y es el rostro, más reconocible, para, fines, de la época, del 50, sin embargo, Lucille Ball, la personalidad, de Lucille Ball, nos muestra, las ideas, de Sócrates, nace, de una familia, muy numerosa, la competitividad, dentro de la familia, para obtener la comida, es intensísima, sin embargo, la familia, es muy religiosa, entonces, y, les voy a mencionar algo, para que vean, que las cosas arrastran, la mencioné, a ella, porque tiene un dato, muy interesante, a los cuatro años, se mete un pájaro, dentro de la casa, donde vivían, que era una casa, bien chiquita, a partir, se armó, tanta fusca, con los hermanitos, de ella, que eran muchos, y los, y ella, que, en adelante, tuvo, fobia, a los pájaros, una intensísima, fobia, a los pájaros, o sea, las ideas, se meten en la niñez, eso decía Sócrates, en la república, y se quedan, para toda la vida, cuando Lucille Ball, triunfó, trató de tener, a la familia, que había sido, pobrísima, el papá murió, muy joven, murió cuando ella, tenía dos o tres años, este, llevarlos todos, a Hollywood, darles una buena vida, mejorar las condiciones, de los actores, etcétera, etcétera, fue una activista, muy prolífica, en pro de los derechos, humanos, derechos de los actores, etcétera, y eso lo adquirió, de jovencita, o sea, es obvio, por la historia, que dijimos, del pájaro, que todo lo que se mete, en la niñez, es lo que se va a conservar, nada, que no se meta ahí, en esa fase, tan aguda, de aprendizaje, es lo que se va, se va a conservar, de adulto, de adulto, nada más, le mete en memoria, a los asuntos, no carácter, esta es una curva, que ya hemos revisado, muchas veces, este, el aprendizaje, del animal, es muy rápido, los insectos, nacen sabiendo, todo lo que van a saber, en toda su vida, el programa, los conduce, el instinto, los conduce, entonces, porque tiene que ser diferente, en el ser humano, tiene que aprender rápido, todo lo que necesita, y después, es pura memoria, memoria inútil, para los siete años, ya está completado, el 80% de lo que jamás vas a ver, y el 100% del carácter, y después, todo lo que aprenden, en secundaria, universidad, etc., es pura idea, siempre es pura memoria, incluso, ya he mencionado, que hay un autor, Alexander Lowen, que dice, que durante, la infancia, que se arrastra, toda la vida, se originan, los caracteres, morfológicos, que divide, en, 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 cinco tipos, ahí están, esquizodio, oral, psicopático, masoquista y rígido, nunca me he metido ahí, porque, no me considero, lo suficientemente, capaz, de, de dar una clase de eso, pero, toda la niñez, se arrastra, todos, los traumas, como el haber, visto ese pájaro, dentro de la casa, se van a arrastrar, y además, las enseñanzas, que recibió, en, en esos momentos, este, de, de, de su, mamá, que le quedó, este, las va a arrastrar, toda su vida, ahora, si buscáramos, el arquetipo, o sea, el prototipo, lo máximo, de la humanidad, donde lo buscaríamos, vean ustedes, esta, frase, de Buda, no creas en nada, simplemente, porque lo has escuchado, ni siquiera, cuando muchas generaciones, de personas nacidas, en muchos lugares, diferentes, hayan creído en ello, durante muchos siglos, no creas en nada, por el simple hecho, de que muchos lo crean, o finjan creerlo, no creas en nada, porque así, lo hayan creído, los sabios, de otras épocas, no creas en lo que, vuestra propia, imaginación, propone cayendo, en una trampa, o sea, la trampa, me refiero, las ideas fantásticas, y las ideas matemáticas, confía en ti, y cree, lo que tú mismo, hayas experimentado, no temas verificarlo, o cuestionarlo, podrías aceptarlo, después de someterlo, al dictamen, del discernimiento, y a la voz, de la conciencia, Buda, es, el prototipo, de humanidad, el prototipo, del filósofo, vean, que lo que dice Buda, lo dice también David Hume, o sea, dice Hume, un filósofo, nunca usaría términos, que a otros, les parecen tan oscuros, si pudieras hablar, en términos, que la gente, fácilmente comprendiese, pero aquí, nos enfrentamos, al mecanismo, del pensar, pensar, es hablar, luego, si no, como dice el menón, si no hemos escuchado nada, por qué tiene que, de algo, de un argumento, por qué tiene que sonarnos lógico, no lo entendemos, los filósofos, nos hablan de cosas, que nunca hemos oído hablar, entonces, como demonios, queremos entenderlas, si no se ligan, a nada, que hayamos oído antes, no nos trae ningún recuerdo, lo más destacado, del carácter humano, es la credulidad, dice Hume, y la opinión de los demás, pesa muchísimo más, que un argumento, lógico, en Hume, en su libro, el libro que era, iba a ser el final, segundo libro, este, bueno, dice, conclusión, al fin es del libro primero, del entendimiento, conclusión del entendimiento, dice, me hallo asustado, y confundido, por la desamparada situación, en que me encuentro, en mi filosofía, es la de lo que, y me imagino a mí mismo, como un monstruo extraño, y grosero, que no siendo capaz, de mezclarse, y unirse en sociedad, ha sido expulsado, del comercio humano, abandonado totalmente, y dejado inconsolable, de buena gana, mezclaría con la muchedumbre, en busca de protección, y cordialidad, pero no puedo osar, mezclarme con una fealdad tal, llamo a otros, para que se unan conmigo, con el fin de hacer, en una sociedad aparte, pero ninguno, me atiende, este, me acuerdo, que yo también, ando llamando a otros, para que se hundan, en la sociedad, pero nadie viene, todos se oponen, a distancia, y temen, la tormenta, que me golpea, en todas partes, me he expuesto, a la enemistad, de todos los metafísicos, lógicos, matemáticos, y aún teólogos, puedo maravillarme, de los insultos, que debo sufrir, he declarado, mi desaprobación, de su sistema, puedo sorprenderme, de que expresen ellos, su odio, del mío, y de mi persona, cuando miro, en torno mío, veo en todas partes, disputas, contradicciones, calumnia, y detractación, cuando me dijo, la atención a mi interior, no hay más que dudas, e ignorancia, todo el mundo, se me opone, y me contradice, aunque, es tal la debilidad, que experimento, que todas mis opiniones, se deshacen, y caen por sí mismas, cuando no se hayan sostenidas, por la aprobación, de los otros, esta es una, de las últimas, diapositivas, de un mecanismo, del pensar, que sale, desde la tercera, de mis presentaciones, las ideas simples, son percepciones, pasivas, no provocan, fatiga, pero las ideas complejas, son activas, causan fatigas, podemos hacer, toda combinación, de ideas simples, que queramos, y a eso se llama, ideas compuestas, y las ideas fantásticas, son parte, son operaciones mentales simples, capaces de equivaler, a una percepción, si las matemáticas, se pueden ver, en un pizarrón, equivalen a una percepción, y son ideas fantásticas, simples, no cansa, el estar, dando y dando, y dando, contra los pizarrones, en cambio, las ideas complejas, son generalizaciones, o pueden, o puede hacer, una abstracción, y son irreales, o sea, las ideas, simples, pasivas, son percepciones, y son reales, reales, en cuanto a que, a que son percepciones, por ejemplo, una percepción, puede estar en el exterior, o una percepción, puede ser algo, que estamos escribiendo, en el pizarrón, entonces, son reales, las percepciones, son reales, no importa, que los, objetos, del pizarrón, estén equivocados, sean falacias, matemáticas, pero son reales, y pueden ser recordables, mientras, que las ideas, complejas, son irreales, la moral, la ética, la religión, cuando, Platón, hubo, de, decidir, entre que valía la pena, apoyar, o la ciencia, o la conciencia, se decidió, por las ideas, complejas, activas, que causan fatiga, y que son irreales, la moral, la ética, y la religión, y eso es lo que se enseña, en los diálogos platónicos, el problema, de tener que escoger, entre ciencia, y conciencia, es la necesidad, que tenemos, de dirigir, el pensamiento, porque la ciencia, es pura memoria, entonces, la memoria, nos acerca, a los automatismos, no quiero decir, que, entre más memoria, más estupidez, no, pero si, que hay una incapacidad, entre más, se usa la memoria, de dirigir, el pensamiento, entonces, el ser, se hace, más automático, a medida, que, este, todo, su, contenido mental, se compone, de memoria, y, por ejemplo, un, 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 un matemático, el poder, o un técnico, el poder manejar, todos los aspectos, de un problema técnico, no nos libera, de nuestro defectuoso, mecanismo de pensar, y no nos da, una idea, de la moralidad, de lo que estamos haciendo, primero, es la convivencia, no, la ciencia, y, es, por eso, ya dijimos, que es la teoría científica, más antigua, de la humanidad, sabemos, de ella, desde, Tales de Mileto, Tales de Mileto, fue contemporáneo, de la destrucción, del templo de Salomón, donde la Biblia, menciona, que ya había, ingenieros, arquitectos, y mecánicos, la palabra mecánica, es una palabra, aria, entonces, por lo visto, había un, agente, gremio, diseminado, por toda, lo que es, Palestina, y lo que es, Turquía, Anatolia, sobre todo, y, uno de esos, ingenieros, o a lo mejor, nada más, científico, de esos, conocimientos, fue el que inicia, la escuela, de Mileto, Tales, aunque Tales, no escribe, no escribe ningún manuscrito, no deja ningún historial, de nada, simplemente deja, simplemente deja el conocimiento, el uno y lo múltiple, y parece ser, que ni en Mileto, ni en Elea, ni en Atenas, al principio, saben exactamente, a qué se aplica, fue Sócrates, el primero, que lo usa, para tres, cosas, principales, el instinto, la memoria, y la percepción, para, Sócrates, el uno, es el fundamento, del alma, en cuanto al instinto, dice, que cuando el alma, llega a un nuevo cuerpo, debe saber, lo que el anterior hizo, esa es su teoría, de la transmigración, de las almas, entonces, un nuevo cuerpo, debe tener, el mismo, conocimiento, que el anterior, aunque por supuesto, él, se transmite conocimiento, a través del uno, entonces, el uno, tiene que, tiene lagunas, y las lagunas, tienen que, ser llenadas, con objetivos, alcanzables, en la ósea, ese objetivo, alcanzable, en la ósea, es un deseo, el deseo, que llena la laguna, entonces, ese deseo, va a ser la percepción, así que, la percepción, es explicable, a un objeto, que adquiere, las características, del arquetipo, al adquirir, las características, del arquetipo, este, se hace, indeleble, esa es la memoria, dice, Sócrates, y la memoria, se llena así, o sea, ya tiene una explicación, para la memoria, que no necesita, trazas neuronales, sino que, simplemente, es la representación, del arquetipo, y está indeleble, en el uno, la única diferencia, entre un animal, y un hombre, es que, el hombre, habla, y recuerda, lo que dice, entonces, el habla, se hace automática, eso lo dice, en el, sofista, o del ser, dice, mi querido Sócrates, es la primera vez, que me encuentro, con vosotros, y tengo cierto, encogimiento, temor, al ver que, en lugar de una conversación, donde una palabra, llama a otra, o sea, nuestras conversaciones, ya son automatismos, se nos dice algo, respondemos, se nos dice algo, respondemos, en forma automática, incluso, borracho, vemos que está, inconecto, pero dice, tonterías, legibles, e incluso, un tipo, que está equivocado, es muy, este, sofista, o sea, vende su verdad, aunque, aunque lo que vende, son puras estupideces, no tenemos, modo, de, hacernos consciente, más que cuando, nuestras palabras, nos meten en líos, con nosotros mismos, y cuando nos damos cuenta, que no sabemos, dice, San Agustín, la mente, solo, es consciente, cuando duda, entonces, volviendo al esquema, que ya presentamos, donde pusimos, este mismo, dibujo, nada más que decía, nada más, participación, ahora, todo objeto, que está, supuestamente, en el exterior, no se percibe, si no hay un lugar, listo para percibirlo, el programa, es el que percibe, el objeto, la percepción, será realmente, en el Eidos, porque la percepción, participa, de las cualidades, de la idea, y aquí está, el truco, que produce, el habla, el habla, por pura, asociación, trae, los objetos, fuera del programa, el habla, saca, al mecanismo, de la percepción, fuera del programa, automático, y, en cierta forma, lo controla, pero, pero le quita, la ventaja principal, del programa, automático, todo automatismo, no necesita conciencia, pero persigue un fin, y es la selección, la que modifica los programas, hasta hacerlos útiles, mientras que el habla, apenas tiene, unos 50 mil años, y no ha hecho, programas útiles, si todo, si toda idea, es una percepción, entonces, la percepción, participa, de las cualidades, de la idea, o sea, del Eidos, y sea, hace indeleble, estas reglas, de participación, ya le hemos puesto, en varias partes, este, participar, mete, que, como, la percepción, participa, del Eidos, es indeleble, pero, el problema, está, en que, cuando, el programa, maneja la percepción, el programa, está sancionado, por la selección natural, y todas, las acciones del programa, la percepción del programa, todas, conducen a un fin útil, para la especie, mientras que el habla, cuando se pone a manejar, la percepción, entonces, hace todo un desmadre, y no, hay ningún control, sobre esas percepciones, y el matemático, puede empezar, a, a, hacer ideas, increíbles, fantásticas, totalmente, irrealizables, y además, muy perjudiciales, para la especie, el habla, echa a perder, las cualidades, que se habían, que se habían, estado ganando, por medio, del programa, el programa, sancionado, por la selección natural, es perfecto, sin embargo, cuando, llega el habla, y abre el programa, a, a diestra, y siniestra, la perfección, del programa, se echa a perder, y estamos actuando, contra la especie, esas mismas ideas, están aquí, en una forma, de, de esquema, miren, el, el, uno, se está copiando, el modelo, que también, le llaman, el, el ser, cuando es, o sea, cuando el modelo, toca la ósea, entonces, ahí es, ahí donde está, dibujada, la flecha, de abajo, la flecha azul, que dice, examines, el ahora, cuando el modelo, toca el ahora, la ósea, ahí es, y entonces, ya hay un antes, y un después, sin embargo, el modelo, sigue siendo, todo completo, entonces, en el ahora, los movimientos, fonéticos, traen a colación, percepciones, que no se percibirían, si siguiéramos, el programa normal, este, y son simples, ese es lo importante, el habla, trae, pura, percepción, simple, o sea, percepción, que fue efectiva, alguna vez, y por lo tanto, está en la mente, los límites, de la mente, son los límites, de la memoria, y la memoria, en el habla, puede ser muy extensa, y sin embargo, no representar, inteligencia, puesto que no está, dedicada, a un fin, sancionado, por la selección, para, que veamos mejor, lo que pasa, en el ser humano, cuando es presa, de los automatismos, hay un caso, muy, muy, demostrativo, esta, es, la casa, de la familia, Bookland, en Elkland, Missouri, y es el 25, de septiembre, de 1987, ahí está, la carroza, sacando, a, tres niños, de, 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 de ocho años, hombre, Timmy, de seis años, hombre, y Michael, de, dos años, hombrecito, además, está también, la, la madre de ellos, eh, muerta, estos dos, no son, los, muertos, de la familia, Bookland, son los, hijos, del que, finalmente, resultó, el asesino, Jim, Schneck, bueno, como eran, parientes, eh, se parece, se deben parecer, mucho, a los niños, Buckner, de los, niños, Schneck, y, el caso es que, la, 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 la cosa pasó así, llama, Jim, Schneck, de su casa, eh, dice, que alguien se metió a su casa, y que empezó a dispararle a su esposa, y, él para proteger, a, a sus hijos, se opuso al asaltante, y, con un cuchillo de cocina, y lo mató y llama a la policía la cosa es que ese Jimmy Schnick era un sujeto ejemplar dentro de la comunidad de tal manera que llega la policía se dan cuenta de que el asesino, o sea el que dijo que había matado a la esposa de Schnick, era Kirk Buckland, el otro hijo de la familia Buckland, que todos fueron encontrados muertos entonces se notó se corrió la noticia de que Kirk Buckland se había vuelto loco, un muchachito de 14 años y había matado a toda su familia y después fue a tratar de matar a la familia de Schnick, que era su tío, porque la la esposa de Schnick era hermana de Buckland, el señor Buckland y este, listo pero la policía ya incluso con la pura declaración del Schnick la policía dio por cerrado el caso porque el asesino era el Kirk Buckland y estaba muerto y ya se cerró el caso se dio la noticia a la prensa un niño que estaba bajo mucha presión por la pobreza porque trabajaba mucho de repente mató a su familia y trató de matar a su tío y a su tía y se cerró listo era demasiado bueno el Jim Schnick como para no creerle sin embargo empiezan a haber dudas primero el arma homicida en todos los casos fue un rifle calibre 22 no rifle un revólver calibre 22 muy muy barato de tal manera que necesitaba una pija para recargarlo y los balazos fueron muchos entonces la pistola fue encontrada en las manos agarrándola todavía en las manos de Kirk el muchacho de 14 en la mano derecha sin embargo en la escuela empezaron a decir ¿y cómo la encontraron en la mano derecha si Kirk era zurdo? además una pieza para recargar como dije la pistola era muy hechiza una pieza que era necesaria para recargar la pistola estaba en el pantalón del del Schnick y por qué la iba a tener si se supone que el otro tipo entró el muchacho entró matando a a diestra y siniestra a la tía y luego lo trató de matar a él y lo hirió pero realmente no le dio de gravedad y y por qué iba a tener la pieza del arma si el arma estaba en las manos del muchacho y luego se dieron cuenta que el muchacho también había muerto por medio no de los cuchillos como dijo el Schnick sino que le habían dado un balazo en el corazón este entonces dónde quedaba eso y luego el padre de los Buckner fue encontrado como a unas dos millas de la casa en el camino de la granja de los Buckner de la caja de la casa de los Schnick y la granja de los Buckner y fue encontrado ahí o sea fue subido a una camioneta fue dejado en un cementerio y después fue arrastrado cómo cómo puede un muchacho que de 14 años que pesa unos 60 kilos arrastrar un cuerpo de 130 kilos como era el Buckner y bueno total empieza a haber dudas pero la casa ya estaba limpiada la policía ya tenía cerrado el caso este y los vecinos limpian la casa borran todo tipo de evidencia borran la sangre limpian todo porque la policía dio por cerrado el caso y todos opinan que el culpable fue Kirk Buckland y en la entrevista que hace la prensa con con los este visitantes se repite dos veces la misma pregunta Snick es muy buen hombre pero tú no puedes ver no Kirk Kirk el muchacho que lo culpan del asesinato era muy buen muchacho pero tú no puedes ver dentro de la mente de un hombre o puedes acaso verlo dos veces se repite eso ahora el episodio termina con esto la policía ya los escenas de crimen fueron limpiadas por los vecinos ya no hay nada empiezan a venir a preguntas y la policía como conocía al único sobreviviente Snick aparte de los dos niños de sus dos hijos que no se dieron cuenta de nada este dice que que fue el Kirk y luego la policía lo único que se da cuenta es que el Jim Snick no tiene una herida seria y sin embargo se muestra muy incapacitado y quiere demostrar que está incapacitado que está muy dolorido que no que sea total lo llevan al hospital le hacen una curación lo quieren dar de alta él no quiere que lo den de alta al día siguiente a fuerzas lo sacan del hospital porque él quiere estar en el hospital y todos dicen bueno pues estará en shock y las dudas empiezan a surgir y todos empiezan a descalificar a la policía y tratan de 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 que alguien fuera del condado de Elk Elkland lo revise entonces traen a un agente que es un experto en polígrafos o sea lo traen a él el experto en polígrafos no es un detective y no lo interroga llega nada más con la única misión de hacerle un examen poligráfico y cuando lo meten a un cuartito para ponerle esos aparatitos y todo el snick empieza a decir que se acuerda de ciertas cosas como en un sueño y entonces dice que estaba como a las cuatro de la mañana cuatro, cuatro y media de la mañana trabajando porque era una familia que tenía muchos problemas la casa se le iban a quitar por deudas en el banco era un granjero él y llega a de repente en su camioneta llega el bookland a las cuatro y media de la mañana y empiezan a discutir entonces que él le quita la pistola al bookland lo tira en el piso y lo mata pero que eso nada más lo ve entre sueños que él lo agarra y lo sube a la camioneta del bookland recorre la mitad del camino hacia la casa y tira el cadáver y lo arrastra en el cementerio entre sueños que él llega a la casa y ataca a a la esposa de bookland que que es la hermana de su propia esposa y que la mata y que en eso sale kirk el muchacho de una camioneta porque trabajaba mucho ni siquiera dormía en la casa con tal de estar trabajando y lo mata y después mata a los tres niños menores que están en la casa de ocho de seis y de dos los mata a todos y luego agarra al kirk se lo echa al hombro lo lleva a su propia casa mata a su esposa que es la hermana de la señora que está en la otra casa y y entonces deja el cadáver de kirk lo llena de cuchillados y cuchilladas y él solo se da un balazo ahora ya así él solo suelta toda la sopa sin decir nada más pero no está seguro de si eso es cierto o de si lo soñó aparentemente dice ahí la gente tú no puedes ver dentro de la mente de un hombre o puedes verlo acaso miren qué tal esta teoría está el schnick trabajando él es un magnífico una magnífica persona ayuda a todos está en los bomberos está en todo tipo de no hay nada que le pidan que no se las dé es un buen hombre pero luego está trabajando mucho porque tiene un problema tiene una hipoteca que se va a vencer y va a perder la granja ahora hay una cláusula que el banco puso una cláusula de vencimiento de la hipoteca porque la hipoteca suya estaba junto con otra referente con otra hipoteca de su cuñada de su cuñada o sea estaba todo metido y hay un planecillo estúpido que podía funcionar en las cláusulas está que si la familia Buckner muere pero muere todos o sea todos los de la familia Buckner muere o sea se supone que si muere los sostenes de la familia Buckner aunque la cláusula no implica que los descendientes no necesitan morir se le vence se le da la hipoteca sobre su propia granja inhabilitada o sea ya no tiene hipoteca además él estaba precisamente la razón por la que llegó el Buckner a discutir con él a las 4 de la mañana fue porque le estaba haciendo hechivo los tamales a su a su cuñada que era la esposa de su esposa la hermana de su esposa entonces resulta que la propia esposa del Snick le estorba y además la tiene con una una un un seguro de vida de 50 mil dólares entonces también la mata y luego después pues obviamente que está trabajando en automatismos y con un plan bastante estúpido lleva a cabo todo en automático y al rato cuando ni siquiera le preguntan nada de si fue él ni siquiera ni espera que llegue un detective simplemente se se raspa la sopa responde a lo que hizo se acuerda de todo y todo en automatismo no tenemos instintos naturales simplemente imaginemos el Jim Snick era un pilar de la comunidad era una gente buena ahora esa gente buena se le cierra a la perspectiva como en los genios idiotas la perspectiva se le cierra y de a un plan para poder liberarse de lo que más le preocupa pues por algo está levantando leche a las cuatro y media de la mañana para poder sacar a la casa a flote sacar la hipoteca se le ocurre el plan de no dejar vivo por si las moscas por esa cláusula de que si fallece la otra familia su granja queda fuera de gravamen y entonces lleva a cabo la acción como si fuera un sueño todo en automatismo claro si la policía hubiera sido más eficiente lo hubieran descubierto pero no no esperan la policía cierra el caso todo está bien porque era tan bueno que no podía hacer nada malo y no es sino cuando un agente de afuera llega supongo que la gente la gente con que ellos que él conoce lo hacían entrar en llanto y con el llanto convencía a los que él conoce pero llega una gente que no lo conoce y le empieza a preguntar y él empieza a responder en automático si el mejor pilar de la comunidad de Erkland Missouri pudo hacer un asesinato tan malo nomás imagínense lo que podía hacer un ruso que le dieran permiso para matar alemanes así hay una canción que se llama con un arma en la mano la hizo un judío para que la fueran cantando los soldados que entraban a Alemania dice soy un hombre ordinario y mi vida es monótona pero cuando tengo un arma me siento como un dios porque el arma me hará hacer lo que yo quiera matar nunca había sido tan divertido yo solo con un arma soy como un ejército matar es solo un juego que me hace romper la monotonea diaria porque el juego me hace hacer todo lo que me gustaría hacer no me siento segundo a nadie yo hago todo lo mejor que ninguno porque yo manejo el arma cuando el juego el juego yo soy rey hago de todo incluso soy un sabio porque manejo el arma no te fijes en lo que hace la conciencia solo estorba esto es lo opuesto a lo que dice Buda o sea no te fijes en lo que los demás hacen no te fijes en lo que los demás dicen no te fijes en lo que los sabios que citan todos te digan lo que tienes que hacer sino fíjate nada más en ti mismo y en tu conciencia aquí dice lo contrario la conciencia solo estorba para jugar mi vida privada es un desastre pero aquí yo soy rey nos quedamos sin instintos porque ya no estamos sujetos a la selección natural estamos vacíos de instintos pero eso sí nos quedó el mecanismo que nos dirigió durante 4.300 millones de años el automatismo pero ahora no somos capaces mientras que la selección natural hizo los programas que podían ver hacia adelante y podían preservar la especie nuestros automatismos no llevan a nada más que a destrucción no existe ningún sistema lógico que sea enseñable porque la lógica no va con el automatismo aún somos seres instintivos automáticos y Stalin aquí está que nunca pasó de sexto de primaria está diciendo discursos todos están aplaudiendo después esos discursos se los van a grabar y la intensidad del momento van a asociarse a esos discursos y todo lo que diga les va a parecer lógico y justo y natural por unas medallitas y una cruz o algo ustedes hacen lo que les digan eso es lo malo nos quedamos con los automatismos perdimos la conciencia pero nos quedamos con los automatismos José Luis Borges en un libro que se llama Funes el Memorioso habla de que ha habido en la historia gente con grandes memorias por ejemplo Ciro, rey de los persas sabía llamar por su nombre a todos soldados de sus ejércitos Mitriate Seupator que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio Simone es inventor de la mnemotecnia Metrodoro que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo he escuchado una sola vez y a Funes que lo leyó en los libros de Borges le dice se maravillaba de que eso maravillaba porque él tenía una memoria absoluta cuando se cae de un caballo a los 19 años y dice Funes 19 años había vivido como quien sueña miraba sin ver oía sin oír se olvidaba de todo de casi todo bueno créanlo esa es la manera normal la memoria es absoluta entonces olvidarnos de las cosas es un privilegio para adaptarnos al presente nada más piensen el animal ve una sola cosa a la vez pero potencialmente tiene la inmediatez de todos sus recuerdos así que sigue diciendo Borges al caer perder conocimiento cuando lo recobró el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido y también las memorias más antiguas y más triviales poco después averiguó que estaba atullido el hecho apenas le interesó sintió que la inmovilidad era un precio mínimo ahora su percepción y su memoria eran infalibles nosotros de un vistazo percibimos tres copas en una mesa Funes todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra dos o tres veces había reconstruido un día entero no había dudado nunca pero cada reconstrucción le había requerido un día entero decía más recuerdos tengo yo solo que los que habrán sentido todos los hombres desde que el mundo es mundo y eso que vivía en un arrabal dice ni los hombres más cosmopolitas habrán tenido tantos recuerdos como yo en mi aldea mis sueños son como la vigilia de ustedes mi memoria señor es como un vaciadero de basura él era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme y casi instantáneo y casi intolerablemente preciso le era muy difícil dormir dormir era distraerse del mundo para poder dormir tenía que pensar en algo como el fondo del río mecido y anulado por la corriente había aprendido sin esfuerzo el inglés francés portugués el latín sospecho sin embargo que no era capaz de pensar pensar es olvidar diferencias es generalizar abstraer en el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos me llama la atención una cosa que dice Borges acerca de Funes dice él nosotros percibimos la mesa con una o dos copas Funes percibía todos los vástagos de una parra o sea ahí se pone a prueba toda la teoría de lo uno y lo múltiple y la teoría de lo que primero que nada el objeto del lado de la ósea puede ser una mesa con una o dos copas y o una parra entonces la representación va a estar del Eidos y va a ser la percepción que está ligada al Eidos la idea entonces la percepción es una memoria es una memoria pero observemos como el mundo puede cambiar y ser excesiva la memoria nosotros vemos una cosa en una mesa o sea el chiste es que el objeto es mesa tenemos que representarnos una mesa y luego tenemos que representarnos que hay una o dos o tres copas se acabó pero Funes percibía los vástagos de una parra para qué percibir la parra completa con todos sus vástagos ese es un exceso de memoria en esta que es mi diapositiva clásica del cirujano operando y que dice si la percepción fuera una memoria entonces aumenta con la experiencia qué necesidad habría que todos tuvieran la misma memoria que el cirujano él está entrenado para ver cosas donde los demás no pueden ver cada quien en su campo de acción percibe entonces y recuerda lo que tienen que hacer ninguna mente es homologable cada quien recuerda según su propia experiencia la enfermera cada vez que trabaja con ese cirujano se acuerda experiencias con ese cirujano el ayudante se acuerda de experiencias con ese cirujano el anestesista también cada quien tiene su valoración del asunto y su memoria se limita a hacer una representación de lo que está afuera que no exceda las necesidades entre menos memoria se use mejor no quiero decir que entre más memoria se use sea más estúpido sino que simplemente no hay control tenemos que controlar la imaginación tenemos que controlar la percepción porque precisamente hay mecanismos para controlar la percepción en la naturaleza ninguna acción podría ser controlada si la percepción fuera absoluta los mecanismos para atender nuestro trabajo son los mismos mecanismos que el programa usa para controlar la percepción entonces por ejemplo que necesidad hay de ver todos los vástagos de una parra no es necesario nada más identificar una parra como parra y se acabó y representarla como parra yo me acuerdo de una cosa me instalaron una una cochera eléctrica y cuando falló el mecanismo por primera vez me fijé en el mecanismo para subir y asegurar la puerta desde entonces mi percepción cambió ahora cada vez que veo antes nomás veía palancas cadenas etc pero ahora entiendo el mecanismo y mi percepción es más extensa ahora lo lo comprendo y aquí está mi diapositiva más controvertida en donde aseguro que si la que la percepción es un recuerdo y si no hay recuerdo no hay percepción por eso el león que trepa a Land Rover acicateado por una carne que pusieron la guía de turistas esa señora tan sonriente que se ve ahí tan estúpida porque bastaría con que algo sacara al animal del automatismo y se diera cuenta que eso también es carne pero eso prueba la teoría de lo que dice que todo lo que tenemos en nuestro mente son percepciones y la percepción siempre es o ha sido es una percepción efectiva así que todo lo que tenemos en nuestra mente son recuerdos pero los recuerdos fueron alguna vez percepciones efectivas entonces si este león nunca ha comido a alguien de arriba del coche no puede acordarse y por lo tanto no lo ve creo que eso es enorme para de ayuda a la teoría ahora bien si la principal función de la mente no es recordar sino controlar el recuerdo veamos lo importante que sería o que es el escribir sobre un pizarrón aquí hay una imagen sacada de la película la máquina del tiempo el científico está haciendo todas sus fórmulas el escribir en el pizarrón ya es un control secuencial de asociaciones que van a ser recordables cuando se pueda leer el pizarrón o sea la escritura el habla el dibujo ya son un control sobre recuerdos que incluso pueden pueden ser falsos si las premisas son falsas los recuerdos son falsos las conclusiones serán erradas pero sin embargo puede haber un diálogo con nosotros mismos a través de un control en el pizarrón las fórmulas por un pizarrón son percepciones y por tanto ideas simples para Bergson para Bergson el movimiento de motor este originaría una mímica que trae a colación el recuerdo entonces la percepción dice Bergson hace un esfuerzo continuo por insertarse en el hábito motriz el hábito motriz puede ser tanto el habla como la escritura entonces aquí tenemos al profesor tratando de seguir un argumento de él cada teorema tiene un significado para él cada fórmula tiene un significado para él y está expandiendo su percepción y con la ayuda del pizarrón va desarrollando el teorema va desarrollando el teorema va desarrollando el teorema en realidad lo que está haciendo es controlando sus recuerdos por medio de la sistematización en el pizarrón él no podrá recordar todo el pizarrón pero si puede seguir el argumento a lo largo de las deducciones descritas o sea el hábito motriz la escritura y seguir un argumento hasta una conclusión que puede ser cierta o falsa eso no tiene importancia pero puede dar frutos técnicos dice lo que la reflexión contiene también ideas simples que pueden ser que se pueden contemplar como cualquier otra imagen externa o sea siguen siendo ideas simples y el pizarrón sigue siendo un modo de controlar la percepción dirigir la percepción y llegar a conclusiones esta diapositiva está desde mi tercera presentación ahí hago el anuncio que de una publicación que hice yo en academia.edu que se llama la explicación de Locke para el síndrome de los Savants John Locke es una figura muy importante y una gente muy educada nace en 1632 estudia en el Westminster College que era un colegio de mucho prestigio de Londres él nace cerca de Bristol porque su padre es un militar al servicio de los Wicks la gente que quiere cambios radicales en el gobierno en contra de los monárquicos que le llaman los Tories y entonces va a a ese colegio Westminster y luego después pasa a Oxford ahí en Oxford en 1666 conoce a Lord Shaftesbury Lord Shaftesbury es la cabeza del movimiento Wicks y trae una afección empática y lo que toma a su cargo aunque era un estudiante toma su cargo de tratamiento de Shaftesbury y hasta que se cura entonces Shaftesbury lo nombra miembro de su corte porque él era un aristócrata y a partir de 1667 pasa al palacio de Xeter donde empieza a reunirse a partir de 1670 con unos tipos venidos de Cambridge que son platónicos a partir de que se muda al palacio de Shaftesbury él quiere continuar sus estudios pero no quiere grabarse de ministro entonces Thomas Aidenham lo toma bajo su cuidado y ya se va y un montón de gente más o sea vemos a una gente de Oxford muy preparada que empieza a reunirse con platónicos en el palacio de Xeter de Lord Shaftesbury en general se le conoce a ese grupo como los platónicos de Cambridge y la figura principal es Ralph Goodworth mientras que todo el resto del país no eran platónicos pueden decirse eran científicos puede decirse que son aristotélicos o sea así empezó Locke siendo oxfordiano por lo tanto aristotélicos pero empezó a estar interesado en las pláticas de los platónicos de Cambridge quien inició a Locke en el platonismo fue Ralph Goodworth que quien tiene una historia muy curiosa por ambos lados era platónico resulta que Goodworth nace en 1617 y era hijo del rector de Evannell College en Cambridge que era doctor en divinidad Goodworth pero entonces la madre muere el padre muere y su madre se casa con el siguiente rector un tan John Stoughton que murió en 1639 entonces al rato Ralph se casa con Damaris Cradock cuya madre estaba casada en segundas nubes con Benjamin Wilcott un gran platonista o sea por el lado de los Goodworth era platónico por el lado de los de su esposa también era platónico los platónicos de Cambridge se llevaban bien con el gobierno de Cranwell incluso fueron consejeros Wilcott hizo su select sermons y el prefacio fue de Shaftesbury incluso Shaftesbury Lord Shaftesbury el dueño del palacio etcétera ha sido identificado con los platónicos o sea por todos lados la escuela de lo que era platónica pero Ralph Cudor no entendía bien el platonismo nada más dice en su libro la verdad sobre el universo dice hay formas inteligibles que subyacen a la percepción que se realizan mediante ideas que son independientes del flujo de las impresiones de los sentidos estas ideas son eternas e independientes de los seres materiales ya veremos que lo que hace la gran conexión las percepciones son están ligadas al arquetipo o sea a la idea pero ¿quién conecta a San Agustín con lo que? eso es algo que se me había pasado en la tercera de mis presentaciones dije que de las 11 escuelas de Cambridge solamente una era platónica y la demás era aristotélica todas eran aristotélicas y Oxford todo era aristotélico entonces ¿quién siembra el platonismo en Inglaterra? es el padre Giordano Bruno muerto en la hoguera en el año de 1600 en la plaza di Fiore de Roma los failes negros traían una discusión que aún actualmente es pertinente o sea ¿qué debía hacer la iglesia? porque ellos ya eran monjes pero ¿qué debía hacer la iglesia? cambiar a los obispos tratar de enseñarle a los obispos o tratar de enseñarle al pueblo pues ellos prefirieron tratar de enseñarle al pueblo y no a los obispos o sea no quisieron politizar la religión la religión debía ser enseñada por conducta personal con humildad entonces Giordano Bruno es un padre monje dominico los los monjes dominicos ya dijimos vienen de Domingo de Guzmán que estaban muy influidos por la doctrina cátara puesto que se fundó allá por Montpellier este es platónico y abierto enemigo de los aristotélicos por lo visto había una escuela en Florencia que se fundó en 1400 y para los 1500 empezaron a viajar o a dar frutos entonces él sale de algún lado de Italia es platónico viaja a Inglaterra y es profesor en Oxford pero es expulsado de ahí por sus creencias platónicas y es aceptado en el que ese entonces era aún el monasterio dominico de Cambridge o sea lo que va a acabar llamándose el Leemann College allí publica tres ensayos uno de ellos llamado sobre la causa el principio y el uno abandona el monasterio en Inglaterra en 1585 miren estos son residuos de lo que era el antiguo orden de los dominicos en Cambridge el Blackfriar Cambridge o sea los monjes negros de Cambridge orden de los dominicos fundada en 1238 disuelta por orden real en 1538 pero no convertido oficialmente en el Leemann College o sea colegio protestante sino hasta 1584 la orden real en 1538 realmente no cambió al profesorado de los distintas órdenes católicas sino simplemente lo que le interesaba a Enrique VIII en ese tiempo que fue el que emitió la orden era dinero o sea era recaudar dinero de la iglesia para corona ese fue el mayor interés de Enrique VIII no los pleitos con Ana Bolena y que tenía que divorciarse porque le gustaban más mujeres y no su disipada vida eso no fue la razón la razón fue económica la iglesia tenía muchas pertenencias él quería también parte de los diezmos y entonces empezó a quitarle dinero a los colegios con la orden del 38 pero todavía este había escuelas católicas y el Blackfire Cambridge permanece católico hasta 1584 y posiblemente 1585 hasta que alguien ya lo convierte en el Emanuel College protestante permanece católico y cuando el Jordano Bruno escorrió de Oxford porque ahí por lo visto la reforma protestante estuvo más intensa él se va al único a un existente orden católica este en en Londres en Cambridge entonces ahí es donde publica sus importantes tratados sobre el uno este sería el Emanuel College actualmente maestrario católico dominico expropiado por los protestantes en 1584 estas son frases que saqué de las obras que están en internet de Jordano Bruno no encontré los libros de él dice el uno es inmutable eterno y dura para siempre uno y el mismo consigo mismo con esta filosofía mi espíritu crece mi mente se expande conoce bien que en la sustancia se incorpórea eterna nada se cambia se forma o se deforma sino que permanece siempre ella misma sin que pueda ser sujeto de disolución la composición se disuelve la complexión se cambia la figura se muda el ser se altera permaneciendo siempre los elementos lo que siempre los elementos lo que en ellos son en sustancia y perseverando el principio material único que es la verdadera sustancia de las cosas eterna y generable incorruptible en aquello mismo que fue siempre no hay muerte pero tampoco permanece en las individualidades numéricas solo permanece la sustancia única la materia alma universal mutándose nuevas individualidades esa es la doctrina del uno el tiempo todo lo da y todo lo quita todo cambia pero nada perece en cada hombre en cada individuo se contempla un mundo un universo de hecho esta diapositiva que es un grabado de esa época fue hecha en base a la doctrina de giordano bruno o sea todo hombre puede descubrir el universo en sí mismo así que hay una conexión entre platón y por supuesto Sócrates atrás de platón con John Locke cuando él dice cuando miro hacia dentro de mí mismo lo único que alcanza a ver son mis percepciones así que eso es todo lo que hay ahí mis propias percepciones por supuesto ya que la percepción participa o sea participa de ellos entonces las percepciones son indelebles ya tenemos la lista de los siguientes filósofos que siguen la doctrina de lo uno y lo múltiple Agustín Dipona habla sobre la memoria Jordano Bruno sobre lo uno John Locke los límites del entendimiento humano y luego criticándolo a él pero aumentando la doctrina Geoffrey Leibniz y George Berkeley este George Berkeley es importante porque él va a inspirar a Henry Bergson David Hume trata de seguir a Locke y ya Emanuel Kant y Schopenhauer se van para el otro lado ellos dicen que no tienen nada que sacar de Platón y que son aristotélicos eso dice Emanuel Kant y seguramente Schopenhauer también participa de la misma teoría aristotélica actualmente somos menos capaces de entender filosofía miren lo que dice María Isabel Santa Cruz que es la traductora de uno de mis libros de Parmenes dice el diálogo es muy difícil pero no creo que como dice Taylor sea tan solo un juego de la mente juego de la mente los argumentos están perfectamente concatenados aunque la gran dificultad es saber cuál es el propósito de la obra o sea no le entiende para ella dice que es la bestia negra para los lectores de Platón y Justine Garner uno que hizo el mundo de Sofía que es un tratado de filosofía para niños y a los que no saben nada dice sea difícil encontrar un mercado para un tratado filosófico que trate sobre algo que nadie ha visto o que desafíe las opiniones generales sobre cosas que son perceptibles y objetivas hablaba Platón realmente en serio nadie lo ha visto quieren ver algo más objetivo que esto vean una masa de peces moviéndose alrededor de los bañistas lo que pasa es que tenemos ya el dogma tan cerrado y recuerden que la teoría dirige la observación en que no podemos verlo más que la interpretación que nos dicen es la que vale no podemos ver nada nuevo la mente como mecanismo cognitivo es pésima ya hemos mencionado que Bertrand Russell con un libro que se sacó el premio Nobel escrito en 1945 después de cinco años de estar estudiando el tema historia de filosofías occidentales ni siquiera menciona el tratado sobre los límites del entendimiento y dice lo que es el más feliz de todos los filósofos porque su constitución o su ciudad está en la constitución americana y han estado en la iglesia por más de 200 años ni siquiera revisa el tratado pero ya en la introducción del tratado nos damos cuenta que esa es una muestra de poder político había muchos mecanismos por los cuales la iglesia controlaba lo que se publicaba el Nihil Obstat autorizaba a publicar Nihil Obstat Imprimatur y si ya estaba publicado el índex libraron por invitaron podía quemar todos los libros sin embargo lo que estaba tan bien posicionado que se brincó el Nihil Obstat Imprimatur y nunca cayó en el índex entonces pero pero fíjense como dice al principio de su libro este tratado no está destinado para aquellos que estén contentos con su propio entendimiento sino para mí y unos cuantos amigos que me iniciaron en el tema o sea está hablando de Cudward y los platónicos que lo hicieron en el tema confieso confieso con franqueza a todos mis lectores que salvo para una media docena de ellos este tratado no se les tenía destinado originalmente y por lo tanto no necesitan esforzarse por incluirse en tal número si algún lector se siente defraudado y desea espotrecar contra mí o el libro siéntase libre de hacerlo ya que hallaré de seguro alguna otra cosa más interesante que discutir esto con él o sea se ve por todas cuentas que lo que publicó porque podía publicar era una muestra de poder político y si no esperamos algo revolucionario en un tratado con la simple introducción como esta pues entonces no estamos poniendo atención al libro pero el hecho de que lo que tenía gran poder político no era para ser abusado él publica en 1690 y todavía en 1692 en una colonia inglesa bajo leyes inglesas inglesas se hacen los juicios de sal de massachusetts se cuelgan a 17 mujeres por brujas en el libro de los límites de conocimiento humano platón nunca es mencionado la gente siguió comprando el libro y se hizo vendieron varias impresiones no muy grandes pero se discutió todo por la fama que tenía lo que porque como parte del séquito de Shaftersbury y los wicks él de cuando en cuando se echaba un tratado de tolerancia tratado de buena conducta tratado de esto tratado del otro pero nadie entendió de bien a bien más que muy pocos tal vez de qué demonios estaba hablando lo que en su tratado sobre los límites del entendimiento humano los filósofos son gente importante en la sociedad porque si no todo se va a los a los burócratas que controlan a los hipermésicos que controlan a el al país y que además controlan la información tratar de poner claro que el tope de la escala es en los filósofos y que los hipermésicos están abajo controlados por los burócratas por los políticos es importante porque hay cosas que el público debe saber hay demasiado control de información miren por ejemplo el 28 de diciembre del 19 el siglo de Torreón publicó esto Rusia se rearma con misil hipersónico dice el misil hipersónico podría llegar al territorio estadounidense en 15 minutos o sea estamos volviendo a la guerra fría porque bueno un filósofo diría porque es importante el sistema capitalista americano está ahorita en problemas con porque China se volvió otro sistema super capitalista entonces el sistema capitalista americano debe empezar a echar andar las ruedas las ruedas del mecanismo y necesita una guerra fría para que las industrias generen más ganancias más utilidades más trabajo y salir del atolladero el pobre presidente Trump lo tiene un pueblo que está acostumbrado a la buena vida y no pueden dejar que haya desempleo eso le exigen no les importa los muertos y dice Putin este es el arma del futuro capaz de superar tanto los actuales sistemas de defensa antimisiles como los que se desarrollen de aquí en adelante o sea él el armagedón le viene Wilson tiene que decir este es el arma del futuro a pesar de que seguramente como ocurrió con los primeros misiles no tenían más que uno o dos y nunca entraron en fase de producción masiva como entraron los los capitalistas americanos o sea es importante poner a los dos sistemas en oposición para que los capitalistas de un lado se vuelvan millonarios y los otros que son los burócratas del otro lado Putin estén en el poder se necesita una engrasar las ruedas del capitalismo para oponerse a China el control de la información lo es todo dice una nueva carrera armamentista como la conocida como la guerra de las galaxias que condenó la Unión Soviética a su desaparición bueno pues como dice Amblo yo tengo otros datos yo no supe que hubiera una guerra de las galaxias en ese caso pues explíqueme que galaxia ganó lo que yo sé es que el 9 de noviembre de 1989 un líder de Berlín Oriental ante la insistencia de un periodista en una estación radiofónica dijo que ya el punto Charlie se va a abrir hoy a las 12 y él no tenía autoridad para dar esa revelación y tampoco era cierta que Moscú pensara abrir el punto Charlie ese día ni en ningún día incluso se estaban haciendo medidas en Rusia para expander el muro de Berlín para mejorarlo para hacerlo más bonito pero hasta ahí llegaba cuando la multitud se juntó en el punto Charlie a las 12 de los dos lados este empezó un desmadre que Moscú no pudo contener se ordenó que era compañía de guardias orientales de alemanes orientales llegar al punto y empezar a disparar contra la multitud y los guardias se negaron entonces se vio que el famoso tigre era nada más un tigre de papel la Unión Soviética se colapsó porque no tuvo capacidad para sofocar la rebelión y después eso fue en el 809 en el 91 la Unión Soviética se colapsó porque simplemente el sistema soviético no servía o sea ya estaban entrando demasiada tecnología del occidente demasiada tecnología sobre todo los videos y los soviéticos se dieron cuenta que vivir hambreados recibiendo por abajo del agua comida americana en el sur de Dakota y el norte de Dakota se abrieron enormes tierras porque Rusia estaba padeciendo mucha hambre para poder cultivarlas y mandar trigo a Rusia entonces se dieron cuenta los rusos de que ese sistema no servía y fue cuando se desapareció la Unión Soviética no porque había habido una guerra de las galaxias pero vean el manejo mediático en este libro oriente menos occidente igual a cero se con 180 grabados se muestra como los Estados Unidos industrializaron a Rusia en realidad son un mismo país miren a la izquierda está el palacio mazónico en Pittsburgh yo lo conocí esta es la vista más fea del palacio el palacio ocupa toda una cuadra y como las calles están es un monte entonces aquí la calle va hacia arriba esta parte es la parte más fea del palacio pero en las laterales donde todo está a tono al mismo nivel se ve la belleza del palacio de los mazones de Pittsburgh también me interesa saber en dónde quedan la mazonería en la escala y a la derecha vemos una logia mazónica seguramente en Argentina Argentina tiene muchos mazones y a veces en pueblitos chiquitos se ven casillas miserables llenas de artefactos mazónicos que es lo que venden los mazones esotería esoterismo la mazonería maneja el esoterismo o sea las masas crédulas necesitadas de una creencia que las haga sentirse superior pero desgraciadamente el esoterismo es el gancho es el cebo para poder manejar a los que van ahí que van a ser manejados por los judíos y el esoterismo da manera de agarrar gente que le sirva a los intereses de los judíos pero también hay logias bien furris que sin embargo atraen a los más elegantes del lugar vean esta es una logia de Coahuila todos pretenden ser conocidos especiales entacuchados pero miren nomás el templito donde están el esoterismo es el cebo que reúne a los ignorantes simples que aspiran a saber más que los demás pero que no quieren hacer mucho esfuerzo intelectual para lograrlo en realidad esto nos debería dar risa si no fuera tan increíblemente destructivo aquí vemos a mazones en Inglaterra marchando son la elite del país lo malo es que esos mazones creyentes en poderes ocultos de la mente son realmente Harry Potter sí pero Harry Potter que está en el parlamento que va a dictar las guerras que van a creerse la raza privilegiada este y no van a ser unos inocentes Harry Potter o sea se haría muy bueno que hubiera una parte donde se dijera todo aquel que quiera este saber esoterismo váyale a las escuelas esotéricas pero no aquí tenemos una casta de Harry Potter que se cree con poderes secretos con posiciones secretas sobre la humanidad y que dice nosotros vamos a manejar el mundo y no les importan las muertes que causan Winston Churchill era muy reservado para las fotos al público pero aquí tenemos un curador de un museo que nos asegura que ese es el mandil usado por él en las ceremonias masónicas miren aquí vemos al famoso Franklin Delano Roosevelt el famoso líder de Estados Unidos cuya personalidad hizo que se acoplara con Stalin para vencer un enemigo común siendo acólito de otras instituciones y ese no era ningún secreto vean como está con su ridículo delantalcito mazón él no era no era ningún secreto digo que ellos eran mazones que los mazones se juntaban que los mazones hacían esto y que el otro y que los mazones iban a conquistar el mundo para el comunismo eso no era ningún secreto miles de gente sabían pero que importa si se maneja la propaganda ustedes pueden hacerle creer lo que ustedes quieran tan estúpido como ustedes quieran al ciudadano común para que vaya y mate a otro para que digan si Hitler quería conquistar el mundo si no lo hubiéramos detenido que hubiera pasado que hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la guerra aquí tenemos una frase muy interesante que viene de un mazón el otro Roosevelt Theodore Roosevelt de principios del siglo XX dice educar a una persona en su mente pero no en su moral es educar una amenaza para la sociedad o sea no se está mordiendo el solo la lengua porque a los mazones se les educa se les lava el cerebro para hacerles creer que los demás son muy pendejos y en eso tienen razón o sea definitivamente tienen razón y que ellos los van a educar para una moral que trascienda las barreras geográficas y que puedan ser ciudadanos del mundo y que al final de cuentas rindan culto a la fe del verdadero mazón a la fe en la educación en los grados en la ciencia etcétera etcétera o sea no se dan cuenta de que educar a una persona en estupideces pero no en moral o sea el mazón es moralmente capaz no lo creo él se cree la divina providencia él se cree que matar gente no tiene la menor importancia porque al final de cuentas son la raza superior en méxico tenemos puros mazones aquí está con su delantalcito el padre de la patria el benemérito de las américas según los mazones benito juárez y durante la segunda guerra se aseguraron que también cárdenas era mazónico o sea todo lo que hizo cárdenas también fue por órdenes de otra gente tengo una sobrina casada con un americano típico y cuando le pregunto qué siente él con el hecho de que Washington está hecho según un gobierno mazónico no le importa cómo le va a importar si eso es en beneficio de él o sea ellos se creen los dueños del mundo y si los dueños del mundo son mazones pues por algo será eso él le llama the power stat B los poderes que existen abiertamente el pueblo americano acepta la mazonería y que también el pueblo inglés porque de alguna forma le conviene solamente a los países que no les conviene y a la gente que no somos del gobierno es a los que nos damos cuenta de que está dominando el mundo este y lo gobierna muy mal en el 35 del año Roosevelt pone este sello mazónico en el billete de dólar arriba dice el sello de el ojo de Horus Dios está con nosotros los vigila lo que quiere decir y abajo dice nuevo orden por siempre el caso es que la mazonería es algo respetado cuando al país le va bien porque la gente de abajo le han hecho creer que esta gente si está trabajando por el bien del mundo lo que no saben es que la mazonería está manejada por abajo este por gente ahora si a ustedes les conviene tener relaciones ser inmunes en otros países ganar empleos etc etc tiene una gran ventaja este pertenecer a los mazones si el país es manejado por ellos pero por otro lado si ustedes no están en eso pues es una gran injusticia mientras que en los pueblos gachos que no tienen ninguna importancia las logias son meramente intelectuales disque intelectuales aunque ya lo dije son para tratar de enseñar esoterismo a las a las principales gentes de ahí porque son muy selectivos o sea mientras que en las partes gachas agarran a los pendejos gachos en las partes elegantes se rodean de gran boato miren aquí está el boato de los illuminati incluso arriba de san francisco hay un lugar secreto donde se hacen teatros y ha habido reuniones de mazones ahí en unos bosques a nadie le importa porque no molestan a nadie hacen teatros ha habido gente que ha filmado las escenas un búho gigante y un declamador bla 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 lo que importa en la mazonería es algo interno de la gente o sea por supuesto no hay ningún diablo opuesto ahí ni nada sino el ceremonial el ceremonial es el que impresiona y los adeptos deben decir que bárbaro ya aprendí lo máximo somos pues es lógico o sea si trascendemos las fronteras si con un saludo especial mazónico me identifico con otra gente el enemigo que me captura ya me debe tratar bien pues ya somos una sociedad que no tiene límites fronterizos que no tiene o sea tiene muchas ganancias ser mazón es entrar a la sociedad es entrar en México a la política es entrar a muchos lados cuando hay cosas que repartir y cuando no hay cosas que repartir mi pobre hermano una vez fue a un templo mazón en en Torreón y le dijeron no pues de una conferencia y de una conferencia como él es especialista en medicina interna era pues este dio una conferencia sobre diarrea pero en fin cuando hay lana que repartir los templos se hacen impresionantes justo al al gusto de los ingleses Harry Potter aquí todos están realizando su sueño infantil de Harry Potter en los rituales que dije arriba de San Francisco se presentan obras obras muy gachas que para nada se deben parecer al templo a las obras que se hacían en el templo de Leusis bajo alucinógenos pero aquí se presentan obras y en los templos importantes hasta vedettes hay no importa o sea lo que importa es que esos viejillos imbéciles se crean Harry Potter y se crean especialistas en merecer todo la lujuria para ellos no es lujuria ellos son casi dioses estas son escenas de la película la ladrona de libros sorprendía Rosa esperando aún compartir con otro su gran corazón Hans tenía un deseo de tocar otra canción en su acordeón al día siguiente nadie tenía el deseo específico de atacar a la calle Heaven de hecho la guerra se estaba acabando no había necesidad pero los ingleses y americanos estaban gastando las bombas que les sobraban para no tener que moverlas a otro lado además se pensaba en exterminio de gente o sea ellos querían grandes cambios y tenían que haber muchas muertes para los grandes cambios ya hemos tratado en otro video que la guerra se hizo para acabar con la población y poner al mundo al servicio del comunismo cosa que fracasó en 1989 bien se están bombardeando ciudades ya sabían que los bombarderos iban a ser decisivos en la destrucción masiva de la gente y además sabían que ellos tenían todo el aluminio del mundo y los alemanes no tenían bastante aluminio entonces ya sabían que iba a ganar la guerra esto es lo más malo de todo vean este niño aún duerme con un osito de felpa agarrado este nos damos cuenta que en la guerra unos adultos imbéciles mazones que están jugando al Harry Potter ordenan ataques contra niños que aún tienen ositos agarrados para poder dormir dice un niño muere pero eso es normal normal o sea matar un niño que tiene un osito agarrado para dormir es normal porque un mazón creyéndose Harry Potter y el dueño del mundo y decide que hay que bombardear y los otros son demasiado los que vuelan los bombarderos son tan idiotas y tan automáticos que lo hacen sin chistar dice el narrador el niño muere pero eso es cuestión de la guerra eso es lo malo hemos visto ya la guerra como normal no lo tomen tan en serio la muerte es inevitable ustedes no pueden hacer nada contra ella la muerte natural es inevitable la muerte por accidentes es inevitable la muerte por enfermedad es inevitable pero matar niños que sujetan osos de peluche aún con bombarderos que saben que van a matar esos niños eso no lo haría la selección natural para nada este es normal eso que está pasando ahí para nada donde quedaría los Illuminati dentro del esquema que hemos estado manejando a pesar de que ellos se consideran la cúspide de la humanidad la elite de la humanidad su creencia en el esoterismo en las artes místicas su deseo de no usar mucho la ilustración la inteligencia su credulidad no pueden más que ponerlo en la ignorancia simple la ignorancia simple que a la vez va a ser la que da la burocracia y la burocracia en los sistemas capitalistas van a ser los amos de los hiperamnésicos para los proyectos que ellos hagan pero estoy seguro que los Illuminati nada más es una una careta de los judíos en los países a los que ellos le sacan algún provecho pero estoy seguro que en Israel no hay logias masónicas ni Illuminatis ahora veamos un texto de Adela Selorio exterminio neuronal lo primero que hago al abrir los ojos es estirar el brazo para alcanzar mi celular el delgado aparato tan ligero y eficiente me devuelve memoria e identidad capturada mi atención de facebook me paso a whats y ya enredada husmeo por las ofertas viajes dietas carteladas de cines y teatros cuesta trabajo dejar el aparato y cuando vengo a reaccionar ya han pasado algunas horas que reforzaré con varias intervenciones durante el resto del día en que me entrego sin reparos a la hipertrofia telefónica que padezco sin mi celular no soy nadie y si lo pierdo de vista al borde de un ataque de pánico lo revuelvo todo hasta que aparece y con él mi memoria curiosidad diasta mi orientación cuando al fin conseguí dominar la guía roja y la aplicación waste la redujo a la obsolescencia junto con mi cerebro que no era gran cosa pero era mío hoy mi teléfono reserva cualquier problema que antes te exigía mi reflexión a la menor provocación lo saco de la bolsa lo enciendo y me olvido del mundo la conversación antes fluida se interrumpe a cada paso aunque se vuelve más precisa con sus amigas el aparato lo sabe todo como se llamaba la actriz de Casablanca donde está el lago Titicaca Adela Celorio para mí alcanza el grado de filósofo y el celular la hace caminar totalmente hacia el automatismo porque digo filósofo y no filósofa eso de andar distinguiendo el género del sexo o sea es echar a perder el lenguaje el filósofo es el filósofo no hay filósofos y filósofas ahora vamos a hablar de el título especial que tiene esta presentación o sea el problema con los niños genios este es Michael Kearney nacido en 84 más o menos actualmente tiene unos 35 años ingresó a la Universidad de la Dama en el 91 a los 8 años debemos recalcar que él no va a la escuela él presenta exámenes en su casa dirigido por sus padres los niños genios necesitan alguien que se interese en mostrar sus habilidades así como Mozart era base de puros golpes que aprendió la música pero nunca se le quitó el retraso que tenía la inmadurez entonces en el 93 se graduó en antropología por lo que antes el récord Guinness aún imbatible este mi enviado dice si un genio es aquel que crea algo nuevo estos no son genios y si es cierto se necesita que el niño genio que es un hipermenésico nada más sea utilizado en algo para poder resolver un problema entre más difícil sea el problema que resuelve el hipermenésico más se va a hacer famosa su genialidad pero sin embargo el hipermenésico que no se usa como en todos los países hay hipermenésicos pero nada más parecen surgir en los países donde está desarrollado la economía entonces si no se usa el hipermenésico permanece totalmente irrelevante y un hipermenésico que no encuentra una aplicación este Michael Kearney se hace famoso por ganar un concurso de trivias que también se le atribuye a la hipermenésia pero un concurso de trivias y un millón de dólares lo que le hayan dado pues no es bastante como para hacerlo famoso a Newton si no le hubieran dado el problema de la gravitación universal no brillaría tanto a pesar de su hipermenésia entonces dice este documental que ocurre con los niños prodigios cuando crecen dejan de ser atractivos a los niños prodigios se les halaga constantemente pero el camino a la adultez puede hacerse difícil según los expertos cuando los prodigios no realizan transición a creadores adultos si no realizan la transición a un hipermenésico a creador de algo es porque no lo tienen en un problema en donde su hipermenésia brille este es Mark Yu de 7 años es capaz de tocar de memoria 40 piezas musicales dice el niño me gustan las más complejas entre más difíciles mejor este es el camino de Mozart el camino de la hipermenésia pero el camino de problemas en la adultez por la falta de maduración este es Arden Hayes niño genio de 6 años lo ponen contra Justin Bieber y aunque le ganan muchas digamos datos información es un hipermenésico todavía falta ver hasta dónde va a llegar cuando sea grande este es Arden Hayes el mismo niño miren un niño que se sabe todos los presidentes la constitución discursos etc llama la atención cuando es niño pero cuando es adulto si no ha hecho algo de relevancia que perdure ya deja de estar en el mapa de la prensa en el enfoque de la prensa este es Laurent Simons en Bélgica nace en el 2010 estaba estudiando por obtener el título de ingeniería eléctrica los padres también se encargan de su que pase las materias en la mace hipermenésico y trataba de romper el récord que tenía el otro niño que citamos acerca del más joven graduado pero la universidad de Eindhoven en Bélgica no se lo permitió dijo que apresurar tanto las materias en un niño afectaría su estabilidad emocional y su progreso académico posterior posterior los hipermenésicos este es más bien producto de los padres o sea es el padre que lo sabe del niño hipermenésico lo coloca en el ambiente adecuado le da una ayuda para que haga todos no por moto propio sino porque para que haga todos para ponerle a los padres este en relieve y este iba a terminar en 10 meses un curso que requiere 3 años dice cuando los niños prodigio no realizan la transición a creadores adultos pueden sentirse un fracaso ellos nada más tienen hipermenesia la transición a creadores adultos depende del sistema este es Gabriel Carrold actualmente tiene 30 años es profesor de economía sacó la puntuación más alta del estado de california ganó dos medallas en las olimpiadas matemáticas internacionales en el 98 y en el 2001 pero ya se volvió adulto y no ha hecho ninguna cosa creativa porque el sistema no lo ha incorporado a proyectos si el sistema no tiene proyectos él no va a hacer valer su hipermenesia dice él a los medios ya no les intereso es como si no hubiese hecho ya nada a partir de los 20 años pero creo que hubiese sido mejor en la integración social y el manejo de mis emociones si no hubiese estado tan centrado en la parte técnica esta es Ruth Lawrence y su padre Harry Lawrence él es un profesor de matemáticas y se casó dos veces Ruth es la hija de su segundo matrimonio en su primer matrimonio él acosó a una de las niñas para que aprendiera matemáticas tanto que la esposa lo dejó y se fue a vivir a otro lado y luego con su segunda esposa ahí nació Ruth en 1971 él también se ocupó de su educación de meterle matemáticas y fue la alumna más joven que entró a Oxford en 1981 a los 10 años pero sin embargo estaba siendo acosada por su padre para que siguiera estudiando y siguiera haciendo matemáticas hasta que finalmente y se fue a Estados Unidos la siguió su padre ahí y se fue hasta a vivir a Israel ambos son israelitas y ahí ya puede vivir una vida tranquila y normal esta es Jennifer Pike ganó el premio a la música del año a la BBC a los 12 años ella ya tiene 30 y dice ya lo único que quiero es que me saquen del encasillamiento que tengo como niño genio esta es Anne-Marie y Maffidon nacida en Londres este ganó el título por debido a sus padres que los amulaban tanto la familia ganó el título de la familia más inteligente de Inglaterra pero apenas pudo separarse de sus padres ella prefirió vivir una vida normal dice la la psicóloga Ellen Wiener de la Universidad de Boston un prodigio es un niño muy precoz en un campo que ya se ha inventado o sea pura memoria un genio revoluciona una área de conocimiento la mayoría de los niños prodigios no hace el paso normal de la infancia a la adultez según lo esperado porque la mayoría de los niños prodigios acaban deficitarios en ciertos aspectos emocionales y cuando salen de la área de influencia de sus padres abandonan o no logran nada especial con su habilidad dice nadie se interesa en niños prodigios o antiguos niños prodigios que a los 21 años puedan tocar el violín con habilidad o que dominen el cálculo o que entiendan latín o griego casi siempre son incapaces de realizar la transición de la fama que tenían de niños con los resultados que adquieren de adultos y esa transición es tan difícil que la mayoría de ellos acaba sintiéndose fracasados este es William Jane Seed ya lo hemos presentado varias veces también su padre lo forzó mucho este acabó loco en una institución mental de perdido en un manicomio a los 21 años esto me recuerda muchas esperanzas que México tiene para los prodigios según esto van a poner una escuela de prodigios en Cuernavaca que porque los niños prodigios son el futuro del planeta les auguro no no se los deseo por supuesto pero eso es un fracaso eso va a ser un fracaso hay un libro de Sergei Vyacheslovich Zabaliev ruso que se llama El precio de ser un genio dice lo mismo por lo general los niños calificados de genios al llegar a la pubertad se convierte en una mediocridad mostrará una rápida disminución de su capacidad de aprendizaje un nivel inferior de adaptación a la vida social y problemas de comportamiento en nuestro esquema los niños genios quedan como hipermenésicos pero para tener este descubrimientos tienen que ser volverse profesionales o sea tienen que volverse para vivir de esos de esa hipermenesia y hacer utilizados en algún sistema que los haga útil Mozart acabó siendo un gran músico pero totalmente desadaptado a su vida y la mayoría de los genios por ejemplo no llegan a hacer grandes descubrimientos básicamente somos seres automáticos yo tengo una sobrina este que acaba de tener un bebé chiquito me dice que cuando llega a la casa y está muy sobrecargada de leche este el simple ver al bebé o el llanto del bebé hace que se le salga la leche de los pechos igual he visto a mis nietas buscar ávidamente por el pezón o sea por todos lados estamos metidos en automatismos el lomo tecnológico está fuera de la selección natural y por tanto ya no tiene los instintos perfectos que tienen los animales los instintos dirigidos por el programa el instinto es un programa que corre hacia una finalidad al ya no tener la selección natural que nos corte ciertos hábitos porque la selección natural trabaja seleccionando hábitos entonces al ya no tener selección natural ya no tenemos instintos naturales y entonces nos dedicamos nomás a hacer lo que otros nos dicen que haga que hagamos para sufrimiento de nuestros familiares o sea que vale más seguir con lo de la ciencia y la tecnología que no tiene límites para la destrucción y límites para aportarse según el sistema o tratar de hacer conciencia miren ya por ser ya esta de mis últimas presentaciones quisiera extender una invitación a todos aquellos que quieran preservar este conocimiento que se extiende desde hace más de cinco mil años al que le interese yo propondré el nombre de formar parte de la sociedad filosófica parmenidiana ya que el platonismo está muy desgastado al que le interese puede mandarme un mail todos los puestos están abiertos incluyendo el de presidente nada más quiero gente que quiera continuar este esfuerzo y que esto no acabe cuando yo acabe gracias